Buenas noches y bienvenidos al vigésimo cuarto programa de la segunda temporada de gol sin etiquetas larry no sé dónde estás pero me encanta el concepto de la boca de incendios ahí o sea la manguera para apagar cualquier fuego que pueda empezarse el que pueda comenzar hoy en el programa veo que has cambiado el vino por la copita de starbucks el café de starbucks frappuccino que me acaba de traer mi mujer lo que acabo de hacer para llegar a esto es inaudito ahora te digo gonzalo esto puede ser un desastre oye tenemos un programa por delante espectacular pero yo creo que la noticia de la noche es que pepe manzanares por primera vez no ha sido pole inés garcía le ha ganado por dos minutos y bueno y la verdad es que hay una expectación hoy no sé por qué porque porque bueno los invitados de hoy pues así ha sido un poco hubixto debemos de decir puede ser la palabra es hubixto pero pero bueno ese es el montón tampoco hay que hacer tampoco hagamos tampoco hagamos mucho mucho alarde del programa que viene es verdad que seguro que lo hacemos mejor que el programa pasado que fue un auténtico tostón no la cantes no la cantes que yo tengo aquí un poco de drama con mis con mis fire extinguishers aquí mis historias y tal pero bueno vamos a ver cuánta él sale bueno hemos tenido semana semana curiosa en tanto en cuanto ha sido la primera semana que hemos tenido live en directo a través de movistar gol yo tengo tengo curiosidad la gente que ha visto ha visto pebble beach ha visto maya cova ha visto european tour hoy he comido un amigo con andrés y me decía oye he visto el live y me ha gustado dice me siento mal dice me siento mal entonces yo tengo la curiosidad pinedine porque no lanzas una encuesta y preguntamos a la gente si ha visto live si ha visto pebble beach pero aquel domingo pues pues hoy obviamente las circunstancias pues pues al final no se pudo jugar pebble beach encima teníamos dos españoles luchando por la victoria y bueno yo lo he visto me ha gustado lo del ruido de la música de fondo me tira un poquito para atrás pero decir que que ha sido espectacular y la producción televisiva me parece interesante mejor que la de pg tour nos están viendo esos parones esas esas pausas publicitarias en las que nos castigan con él con el leaderboard yo creo que hay cosas hay cosas positivas sobre todo pues el arranque de los de los dos españoles en esta temporada 2024 pero bueno vamos a lo importante larry que es tú por supuesto estás desconectado del mundo tú es que estás en la famosa tierra al fondo dónde estás la razón de puñetas estás y ahora mismo estoy en santiago de chile dentro de seis horas cojo el avión para madrid he pasado dos semanas de ensueño con mi mujer en la patagonia chilena y aquí estoy ahora ya vuelto a trabajar y vuelta aquí gol sin etiquetas y luego 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 te mandaré una foto del cuadro que tengo en general aquí porque es impresa pero bueno cuéntanos hoy es un día hoy es un día cualquiera tenemos un invitado cualquiera bueno hoy no es un día cualquiera porque es porque es el cumpleaños te diría de pues bueno de una leyenda del gol no sólo español sino europeo y mundial que es una persona a la que admiro tremendamente que es don josé maría olazábal que después de casi un año persiguiéndole porque llevamos desde abril del año pasado desde la semana del máster yo persiguiéndole para que venga de pronto de la nada la semana que pasada de pronto llega un mensaje pum en mitad del programa oye mañana hablamos para ir al programa bueno a mí se me cayó casi se me cae el móvil al suelo bueno pues dicho y hecho fiel a su palabra aquí le tenemos para cantarle cumpleaños feliz a don josé maría olazábal manterola buenas noches josé maría y feliz cumpleaños pues nada muchas gracias y buenas noches a los dos bueno ya veremos a ver cómo transcurre este podcast pero bueno con vosotros dos ahí enfrente como filtros no hay no tenéis vosotros filtros hace tiempo que ya no tenéis filtros o sea que aquí puede pasar de todo pero bueno ya veremos a ver los perdimos nos perdimos hace tiempo lo bueno o sea lo único que juega a tu favor josé maría es que larry no tiene vino a cambio al vino por la cafeína que no sé cómo le sienta la cafeína ya tengo que el alcohol le sienta mal ahora veremos cómo le sienta la cafeína cuidado con la cafeína también no te creas tú no se encienda este cuando cuando se enciende cuidado o sea suelte suelen volar palos y en fin o sea puede haber de todo ese ese eso que tiene él ahí atrás que es la alarma de incendios cuidado respétala oye josé mar y primero feliz cumpleaños y segundo decirte que nunca una mujer me ha dado tantos tantas tantos largos en el whatsapp en mi vida impresionante pero bueno ya sabes ya me conoces ya me conoce lo bueno se hace esperar que los de las redes sociales a mí no me va mucho lo de las redes sociales y esas cosas yo pensaba pobre josé mar y que la artritis reumatoide esa le debe estar afectando los dedos que no puede mensajear este ya no puede ni mensajear no crees oye que me tengo que medicar tú que te crees que oye esas cosas esos teclados hay tan pequeñitos y hay veces que le quiero dar a una letra le doy a la otra y al final pues claro quiero enviar un mensaje que no lo envío pero eso es la de josé mar y bueno josé mar y 58 años cómo estás primero cómo estás de salud cómo estás físicamente qué planes tienes estamos deseando verte volver a los ruedos pues mira de salud no me puedo quejar ya sabéis que tengo mis problemas tengo que medicarme pero bueno con el medicamento la verdad es que no me puedo quejar puedo hacer una vida normal entreno prácticamente con normalidad y en ese sentido pues no me puedo quejar en cuanto a bueno a los proyectos pues nada e intentaré jugar algunos torneos este año también en el champions tour empezamos en la semana en marruecos yo empiezo este mes de febrero la semana que va del 19 al 24 y luego ya si lo voy a partir de marzo pues iré a eeuu a jugar a unos torneos ahí no suelo jugar mucho tenemos 27 torneos en el champions tour pero normalmente yo suelo jugar entre alrededor de 15 dependiendo un poquito cómo vaya el año unos 15 torneos y luego juego dos o tres torneos aquí de legends tour en europa y con eso ya pues bueno eso me tiene entretenido me mantiene la motivación para seguir entrando y competir y poco más puedo decir esa es esa es la idea bueno y sobre todo con un objetivo en mente que te conozco bien josemari que es tu cita obligada con el masters en abril porque yo sé que para ti la semana esa primera semana de abril para ti es una semana especial que señalas en el calendario y que sé que aunque tú digas ya que te ayer estuve escuchando unos vídeos de tus declaraciones antes de jugar este año y tal que tú vas como que ya está todo el pescado vendido pero no yo sé que cuando tú vas ahí vas a darlo todo y de hecho nos aprendiste hace dos años pasando el corte con unos scores más que dignos sobre todo teniendo en cuenta cómo juega el campo ahora en relación a cómo jugaba antes si a ver no cabe duda que esa semana es especial para mí por muchos motivos obviamente por haber ganado allí dos veces no pero bueno son un montón de recuerdos de vivencias el campo es especial es excepcional como lo mantienen las cosas como las hacen que podrá gustar más o menos podrás estar más de acuerdo con ellos o menos pero al final como hacen las cosas ellos es es único la verdad y bueno es un campo que se ha transformado a lo largo de los años sobre todo desde el año 2000 antes era un campo que no era largo en las calles eran generosas pero a medida que ha evolucionado el deporte del golf y los jugadores han empezado a pegarle más largo etcétera pues ellos vieron que tenían que modernizarse y que tenían que adaptarse al juego de hoy en día y creo que han alargado desde el 2000 creo que han alargado casi 600 600 y algunas yardas creo que han que han alargado 540 y tantos metros 550 metros entonces pues la verdad es que es una semana especial sé que cuando dices lo del bacalao vendido pues la verdad es que el bacalao está vendido o sea yo yo voy allí con la intención de bueno de hacer un papel lo más digno posible sabiendo que el campo es extremadamente largo para mí que las opciones bueno por lo que lucho es sobre todo para intentar pasar el corte o por lo menos estar cerca del corte pero bueno es es una semana especial yo siempre he dicho que esa semana cuando llego allí por primera vez y entras por la puerta por magnolia ley yo me siento en paz conmigo mismo es una sensación de de calma de tranquilidad de sosiego un montón de cosas de recuerdos no y pues la primera vez cuando cuando jugué allí como amateur estaba sergio gómez conmigo es que son tantas vivencias y las vivo cada año o sea me acuerdo de todas ellas cada año y por eso es una semana que en el calendario la marco y es muy especial y emotiva y entrañable al mismo tiempo y josemar yo creo que con la edad yo creo que uno se empieza yo creo empiezas a hacer a ser consciente de lo conseguido es que pensar yo seguramente en tu día cuando ganaste tu primer masters o incluso el segundo no te voy a decir quería las cosas casi por sentado pero yo creo que con la perspectiva que te dan los años te das cuenta del logro y del mérito que tiene tener dos chaquetas verdes y bueno y además esa semana que te lo hace recordar muy mucho con tu con tu vestuario solo de campeones con la cena del martes o sea son una serie una serie de eventos y de que te que te un poco que te ponen que te ponen en situación de pues eso del jugador de la talla de jugador que ha sido a ver bueno cuando pasan los años pues de alguna manera echas la mirada atrás y haces bueno un juicio de valor por lo menos pones sobre la balanza lo que has conseguido los logros bueno los los fallos también y cuando eres joven no piensas de esa manera obviamente yo me acuerdo fue cuando empecé a jugar de profesional pues hombre el objetivo era ganar ganar y ganar y coño y siempre con una idea en la cabeza de a ver si soy capaz de ganar un grande no se dio el caso gané en el 94 gané en el 99 pero si es verdad que cuando pasan los años si eres consciente de lo difícil que es hacer eso o sea ganar un grande me da igual el máster del open británico el que sea me da igual si eres más consciente de lo difícil que es eso y entonces lo aprecias mucho más y luego además lo que acabas de decir esa semana es especial pues ¿por qué? pues porque por ejemplo tenemos la cena de campeones el martes y a ver siempre decimos lo mismo para formar parte de esa mesa has tenido que hacer algo especial y que es muy difícil de conseguir jugar cuatro días al golf francamente bien y ganar a todos tus contrincantes esa semana y bueno pues bueno lo que has dicho al final lo que sí aprecias mucho más o lo valoras mucho más con los años y es eso la victoria ¿no? o sea no sé yo he ganado no sé cuántas veces 30 y tantas veces y tal pero pero al final de verdad los grandes de alguna manera son los que marcan la carrera de un jugador o sea tenemos grandes jugadores grandísimos jugadores que no han ganado un grande y la verdad es que lo siento por ellos pero pero al final vuelvo a insistir cuando pasas tu mejor época y ya pues llegas bueno al ocaso por lo menos al final del trayecto y miras hacia atrás ahí es cuando de verdad valoras lo conseguido y lo difícil que es ganar un gran José Mari has mencionado obviamente los dos másters el del 94 yo me acuerdo perfectamente donde estaba o sea todo eso es como cuando el 11 es un evento muy especial que una cosa que dices te acuerdas donde estaba yo me acuerdo perfectamente cuando ganaste tu primer máster y me acuerdo también del 99 los dos son muy especiales obviamente uno por ser el primero el otro por bueno por venir después de la de tu lesión de los problemas de salud que parecía que bueno que era una una retirada casi pues casi anunciada no para ti cuáles de los dos o cuál de los dos es más especial o de cuál recuerdas un caso o sea tienes alguna preferencia por alguna o no a ver los dos tienen un peso diferente vamos a ver seguramente el segundo no hubiese llegado si no hubiese ganado el primero pero también tengo que decir que disfruté muchísimo más en el segundo que en el primero en el primero estás enfrascado en lo que tienes que hacer no has ganado nunca un grande antes ¿has estado cerca? pues sí pero no lo has ganado y entonces quieras o no a ver hay una tensión brutal sales al campo yo salí nervioso me acuerdo que los primeros hoyos coño estaba nervioso y al final pues bueno después de jugar el primero yo ya me tranquilice un poquito pero nunca dejé que los elementos externos público etcétera me influyesen estaba tan metido en lo que tenía que hacer en lo que quería hacer tan concentrado en la tarea en la labor que no disfruté o sea no disfruté del día o sea no disfruté del día o sea parece una barbaridad lo que estoy diciendo pero me acuerdo perfectamente que cuando metí el padel 18 yo siempre había visualizado en mi mente que bueno que ganar un grande pues sería el mayor júbilo para mí ¿no? o sea una alegría inmensa desbordada etcétera ¿no? pues pues ocurrió lo contrario metí el pad del 18 y fue como quitarme un peso de encima o sea lo primero que pensé dije lo he conseguido y me quedé ahí y de hecho en el 94 todavía había que ir a una cena con algunos de los socios del club después de pasar por la prensa etcétera etcétera y después de hacer todo eso fui a la casa que habíamos alquilado por la semana y estaban Sergio Gómez y Maite y había gente de prensa y eso española que estaba allí y me acuerdo que aparqué el coche frente de la casa y salí del coche y me senté en el capó del coche rebobinando el día y me quedé pero plano o sea plano o sea dije yo coño he ganado el máster joder y y coño o sea es esto o sea yo pensé que iba a estar pues eufórico etcétera y de repente me acuerdo me acuerdo que sale Sergio de Sergio de la casa y me ve allí sentado en el capó y me dice pero José Mari ¿qué coño haces ahí? que tienes aquí un montón de gente que han venido a verte y tal y cual le dije Sergio espera ven un momento ven un momento y nos sentamos los dos en el capó y le empecé a contar todo mis emociones mis sentimientos y me dice pero tú estás no sé si se pueden decir estas palabras bueno imaginaos sin etiquetas José Mari sin etiquetas pero tú estás gilipollas tú estás gilipollas acabas de ganar los másters me cago en la leche que sí joder pero que me he quedado que me he quedado flat que me he quedado plano y tal y luego o sea ese fue el primero y a ver y vuelvo a insistir el segundo el segundo lo disfruté o sea disfruté de cada paso que vi ese día en el campo o sea venía de una situación que había tenido problemas de salud que no podía caminar que parecía que se me había acabado el golf que ya no iba a poder volver a jugar a golf jamás en la vida y de repente me encontré en una situación que dije yo con opciones de ganar otra vez el másters pues os juro ese día fue maravilloso o sea desde el hoyo 1 o sea cada paso que di cada golpe que pegué me iba fijando en la luz en las flores en el público el ambiente es que fue brutal y disfruté muchísimo más ese segundo másters que el primero pero de largo además me acuerdo había momentos que espero que no se me olvide nunca jamás pues momentos como en el hoyo 13 con Greg Norman cuando él hace el eagle y tengo que meter el pat ahí para seguir un golpe por delante luego el hierro que pego en el hoyo 16 en fin no sé o sea hay un montón de golpes que los tengo grabados pero sobre todo fue como como dejé interiorizar bueno todas esas sensaciones esas emociones durante ese día y me acuerdo que que cuando gané pues a ver fue mucho más emotivo me vinieron a la cabeza pues pues todos esos malos ratos durante que pasé durante dos años que no podía caminar en fin te pasa son como yo que sé unos pocos segundos pero pero es como si fuese una película que pasa pum super rápido y eres capaz de ver cada momento cada sufrimiento y bueno pues la verdad es que ese segundo más tres fue muy muy especial José Mari cuando decías que te acortabas de todos los detalles que mirabas la luz cuenta la anécdota Camila como me la contaste la del green del 17 de los clavos de Norman para que vea la gente que se haga una idea de cómo se jugaba es verdad que Augusta jugaba mucho más corto pero la preparación no tenía nada que ver en cuanto a dureza de greens y demás cuenta la anécdota esa porque a mí me dejó absolutamente en shock sí pero no cuentes el drive en el patch sí no no también también claro eso tiene que ir incluido en el paquete claro eso nos faltaría no menos a ver lo que acabas de decir Gonzalo es verdad en aquella época pues el campo no era tan largo y la defensa del campo eran los greens y los greens la verdad es que los ponían de verdad como el cemento o sea duros o sea era increíble no arreglabas un pique en toda la semana o sea era acojonante total que llegamos al hoyo 17 y pego una castaña de drive o sea baja a la izquierda y estaba el Eisenhower trick era un pino que había enorme allí en la esquina de la calle por la izquierda total que le pego al pino pum pam pum pam y cae la bola allí mismo en el tronco al lado del tronco y Norman pega un drive cojonado pero bueno Norman ya estaba fuera de la ecuación total que llegó allí un viento que hacía así del suroeste así a favor de la derecha y no tenía tiro ni nada total que pego un hierro 5 así bajo bajo a correr empieza a correr la bola y entra justo por entre los dos banques y me voy justo justo al fondo del green y la bandera estaba en la entrada pasado el bánquer y pega ese Greg el segundo golpe y la deja pues como a Verdi pues como unos 4 o 5 metros justo a la derecha del hoyo total que yo tiro el primer pad y joder cuando tiré el pad dije yo joder cojonuda o sea me encantó como la toqueta le dije yo de fuerza tiene que ser pelotera total que estaban tan rápidos los grines total que me pasé como un metro 75 dije yo me cago en la leche no me jodas total que marco la bola pim pam me agacho a ver la caída y Norman que tenía la bola justo a la derecha del hoyo va por detrás del hoyo a ver la caída ¿no? entonces a la vuelta pasa entre entre mi bola y yo que yo estaba agachado viendo la caída ¿no? entonces según va pasando Greg llevaba los clavos de metal de entonces y según se iba acercando oías en el grín cada paso que daba y yo joder total que estoy agachado mirando y da los dos pasos que pega justo entre mi bola la marca de mi bola y yo dije yo no puede ser verdad los clavos no entraban en el suelo o sea la suela del zapato el clavo o sea había esto de luz había esto de luz o sea imposible o sea era impresionante lo duros que estaban esa semana los grines fue brutal brutal esa semana impresionante es en realidad cuando es en realidad cuando gusta a mí más me ha gustado con los grines medio amarillitos es que ahora hoy en día no es tan atractivo para el público a ver Larry cuando empezaron a alargar el campo hubo un momento que empezaron a alargar el campo y al mismo tiempo mantenían los grines bastante duros pero se convirtió pues a ver en una sosada en una sosada en el sentido de que coño estabas en la casa club a las 12 del mediodía o a la 1 y coño es que no oías ni un aplauso ni un grito ni nada ¿por qué? porque es que ibas haciendo pares y eras capitán general porque claro en vez de pegar el hierro 9 o el 8 tenían que pegar el 7 el 6 o el 5 y con esos grines duros que no había hijo de madre que dejase una bola cerca no tenías una opción de verdín ni de coña y entonces a lo largo de los últimos años lo que han hecho ha sido si es verdad que han seguido alargando el campo pero si os dais cuenta ahora hacen piques en los grines y ahora es capaz de pegar yo que sé un hierro 6 que pegaran algunos de estos o el 7 o lo que sea y pararla en 5 o 6 metros pero es que si no antes se había convertido casi en injugable no totalmente de acuerdo o sea lo que no podías hacer era alargar el campo y dejar los grines tan duros pero yo recuerdo vuestros masters por la televisión muchísimo más atractivos que lo que es ahora antes antes jugabas con los contornos de bote para la bandera y ahora jugabas con los contornos de bola para la bandera al revés de backspin entonces para mí es menos atractivo como espectador bueno es bueno es diferente bueno sí que es verdad que con las pegadas de hoy en día el campo de antes del 2000 no no el campo el campo de antes hubiese sido hubiese sido un chip and pad no fastidies Larry tú imagínate el campo que jugué yo en el 94 y en el 99 con los pegadores de hoy en día bueno no sé cómo decir que en el hoyo 1 por ejemplo estarían pegando de segundo golpe un golpe de 50 yardas en el hoyo 1 para empezar porque el bánker ese de la derecha ni verlo vamos o sea ni verlo y en el 2 pues estarían pegando de segundo el hierro 7 porque claro bota la bola ya en la cuesta abajo rueda hasta allí abajo o sea a ver sería un campo bueno no te voy a decir un chip and pad pero casi vamos o sea sería vamos par 67 como dice de Shambaud par 67 sí bueno par 67 el par 67 le preguntas al de Shambaud cuántas veces ha hecho 67 el par 67 por la boca por el pez José Mari por la boca por el pez oye José Mari es verdad que cuando uno juega a Augusta por ejemplo tú lo has dicho que te vas acordando de los golpes de demás y bueno y sobre todo aquí que los tres hemos tenido la suerte de jugarlo te acuerdas no solo de tus golpes sino te acuerdas de golpes de otras ediciones de otros de otros jugadores desde aquí la tiró al agua speed desde tal o sea es verdad que a Augusta el hecho que se repita todos los años y que llevamos viendo pues yo prácticamente desde que llevo viendo golf en televisión pues es te hace eso recordar las posiciones de bandera los pads y demás de todos los golpes que has dado a Augusta te voy a preguntar por dos te voy a preguntar ¿cuál ha sido el más especial? el mejor el que diga joder este golpe y no a lo mejor no fue el año que ganaste a lo mejor fue otro año que no tiene nada que ver y si pudieras repetir un golpe un golpe en Augusta de un año que por ejemplo el año de Gusnan que quedaste segundo ¿qué mulligan te pegarías y cuál ha sido el más espectacular que ha sido? el mulligan claramente el mulligan que pegaría sería la salida del 18 del año 91 claramente o sea sin lugar a dudas me estaba jugando en el penúltimo partido detrás venían Tom Watson y Ian Usnam venían y yo jugué el 17 ellos estaban para pegar el segundo golpe en el 17 yo estaba en el TID el 18 y estábamos los tres empatados al mismo score entonces yo pensé a ver en el año 18 pues muy empatado estos dos vienen aquí tendrán en aquella época pues pegarían el hierro 9 el wedge más o menos el 9 wedge en el 17 de segundo golpe y dije yo pues tengo que hacer verde aquí y cogí el drive intenté pegar una bola abierta un poquito al fade en el 18 y la verdad es que cuando la pegué me gustó y la bola recuerda la época del drive de madera todavía sí sí el drive de madera sí sí claro estamos hablando del año 94 el drive de Persimor de madera un McGregor Iomatic era el mío y total que pego el golpe así bien me gustó y la bola sí es verdad que iba abriendo pero cuando votó en la calle el primer bote lo dio para la izquierda y el segundo también y me comí el segundo banker y ahí ya pues ya no podía tirar de dos a green y nada hice bogey y al final Guznam hizo cuatro desde la porque Guznam se puso en el tee pegó un drive a reventar que pasó los banques por la izquierda y se fue a una zona hay un descampado allí que estás estás entre el 9 el 8 y el 18 es una zona verde que no tiene árboles ni nada y pegó el segundo golpe allí y consiguió hacer cuatro metiendo un pad como de metro y medio así y ganó el Masters por ejemplo ese golpe sabiendo lo que sea ahora seguramente no hubiese pegado el drive hubiese pegado una madera 3 o lo que sea ponerla allí en la zona un poquito más ancha y jugar el golpe a partir de ahí y es más al cabo de un par de semanas de jugar ese Masters jugábamos un torneo bueno un par de semanas tres semanas jugábamos un torneo aquí en Europa y estaba Seve y bueno pues fuimos a cenar juntos y estábamos cenando y me dice cuando quería decir las cosas un poco serias y tal me llamaba José María José María José María o los padres cuando te llaman Gonzalo o Alejandro o José María es que te lo has cagado José María te tengo que comentar una cosa y tal si no te importa sí, sí, claro se ve y total que me dice oye José María la próxima vez cuando juegues el 18 y esta es una situación así como la que tuviste este año coño juega un poquito más conservador de salida que hacer para el 18 es muy bueno y que hagan Verdi los otros no tú y entonces dije yo pero coño se ve veníamos los tres ahí empatados y tal Tom Watson y el Bush y tal y sí, sí pero déjate hacer para el 18 es cojónulo que hagan Verdi los otros o sea que la próxima vez si estás en esa situación pues juega un poquito más conservador y luego lo apliqué en el 94 que tenía dos golpes de ventaja y teníamos el mismo viento justo a favor en ese hoyo y no sé si os acordáis pero no pegué ni la madera tres cogí el hierro uno pegué el hierro uno y dije yo ponla allí corto de los banques y nada haz cuatro como puedas y ya está con cinco vale y bueno pues ese sería casi me da un síncope con tu segundo golpe ahí a la izquierda para el público todavía me acuerdo tenía 14 años y todavía me acuerdo bueno pues ese sería el golpe que hubiese repetido que se ha tenido muy legal y luego yo creo que hay dos golpes a ver has dicho que golpes que te acuerdes que has pegado buenísimos pues hay muchos pero lo que de verdad también hace especial un golpe muy bueno es el momento en que lo ves o sea tú puedes pegar un golpazo por ejemplo yo que sé en el hoyo cuatro he pegado pues yo que sé hierrazos treses maderas treses cojonudas en ese campo que las dejas a un metro y haces verde y te joder vaya tirazo quedó pero no tiene la trascendencia de por ejemplo otros y hay dos que para mí pues son muy especiales es la sacada de bánker del hoyo 12 jugando con con Greg en el 99 pegué el golpe de salida al bánker del fondo y estaba la bandera donde la suelen poner siempre en la esquina de la derecha y me quedó una sacada de esas que se te ponen los pelos de punta porque como no la toques bien o sea es que si la botas en green te vas al agua y si no claro si la botas en ante green pum pum pues igual se te queda ahí muerta y bueno pues no te das opción de hacer parís hice una sacada de bánker cojonuda o sea pero cojonuda y esa es una sacada de bánker que la tengo ahí grabada en la mente porque fue fue crucial y luego obviamente el hierro 6 que pegué en el hoyo 16 que se fue maravilloso o sea además son golpes que desde el momento en que la pegas sabes que es bueno o sea no es de eso de que te quedas ahí mirando a ver si botas a ver si bota para aquí a ver si bota no no o sea la pegué y cuanto vi salir la bola y la trayectoria que llevaba dije esa la pincho esos dos golpes yo creo eso es como como el hierro que pegan a ese mismo hoyo Jack Nicklaus en el 86 que le dice que iba de Cádiz sé buena y le dice no te preocupes que es buena o sea nada más salir es verdad que sabes hay veces que sabes que es sí Gonzalo de esos golpes que yo no he sentido nunca oye oye algunos ya habrán dado algunos ya habrán dado de esos aquí tenemos la suerte o sea no se puede decir o sea no todo el mundo puede decir esto aquí los tres que estamos aquí presentes hemos jugado el máster unos con más éxito que otros pero bueno aquí hemos todos hemos pasado hemos pisado las sagradas calles de Augusta Nacional mira no solo tú las has pisado como jugador y como yo perdona yo las he pisado como espectador primero como jugador y como Cádiz eso sí que hay poca gente que lo pueda decir pero bueno es las clásicas fardadas que te tiras cuando no has hecho una mierda pero bueno oye pues mira yo me colé un año de espectador y luego jugué y luego fui de Cádiz con José Mari dos años José Mari que yo tengo que decirte que una de las anécdotas más grandes que yo tengo en un campo de golf es haciéndote Cádiz en el hoyo 18 el último día del 2012 pegas un drive así medio taconado pero a la calle y se nos queda embarrada en la calle y no se colocaba y una mierda oye voy a coger la madera 3 voy a pegar un aprochito para adelante para ver si sale medio recta con el de esto y le salió un jucazo con el pegote y nos fuimos a la calle del 9 y entonces oye apartar apartar tuvimos que ir hasta la calle del 9 y justo pasaba el pisa con el negro jugando y yo ala el negro y cuatro que hicimos venga hierro oye menudo golpe que di de allí que te pegué un blaster ahí casi completo eso te iba a decir o sea ahí nickelada oye José María aprovechando que hemos visto ahí Larry de Blanco ¿cómo era Larry de Cari? porque ahí presume mucho de que tal de que te ha hecho de Cari Olazal porque vive vive de que te ha hecho de Cari aquí yo vivo de recuerdos yo vivo totalmente de recuerdos ¿cómo es Larry? ¿cómo es Larry de Cari? ¿cómo es aquí? aquí bueno en Medina pues poco estaría con el móvil ahí enredando porque no tenía mucho no, no eso era una televisión chaval eso es la hostia a ver lo que la gente no sabe igual no sabe mucha gente es que esa foto que has enseñado ahí en Medina ahí en la Ryder Cup que estaba allí fue un elemento clave para la victoria o sea cuidado o sea bueno yo te diría más yo creo que la Ryder la ganó Larry la gente la gente se va a reír igual pero a ver tuvimos una experiencia así un poquito chunga en 2008 porque nos nos hicieron la jugarreta en el 2008 en Valhalla cambiándonos los chis de salida sin avisar sin decir ni mu y tal y entonces en el 2012 yo me la tenía guardada del 2008 y entonces a este señor que iba uniformado del equipo europeo y tal no sé qué le dije Larry mira mañana te vas a poner un polo neutro me da igual el que sea te vas a poner un polo neutro y vas a seguir al equipo americano los días de entrenamiento y tal no sé qué y fíjate de dónde salen de qué tis salen y no sé qué no sé cuántos y tal total despía despía no no despía total pero total y entonces claro viene y me dice oye José joder tú en el hoyo 14 en el par 5 y tal oye han salido del tí de alante de no sé dónde en el otro hoyo han salido del tí de alante de no sé qué y coño y luego al final les dije a los jugadores oye mañana cuando vayáis a entrenar o cuando vayáis a jugar esos hoyos pegar unos golpes también de esos tís de salida que los vamos a usar fijo pero seguro y efectivamente fue así o sea sin decirnos ni mu ya habían movido los tís los días de competición había movido los tís de alante pero claro ya habían entrenado ahí y es más el primer día de competición normalmente si cortan los brines entre partido matinal y el vespertino normalmente te suelen decir oye que han cortado los grines sino que oye terminan estaba el último partido jugando el 18 y el primer partido de la tarde estaba jugando el hoyo 1 entonces me quedo yo allí a verles y eso oye y resulta que pegan los nuestros al green tiran el primer pad un pad ahí para ver de 4 metros no sé qué y de repente veo que el agua empieza a rodar a rodar a rodar se pasa como 2 metros yo no joder ese green está mucho más rápido que hoy a la mañana total que me acerco donde ellos y les digo oye el green este está más rápido que a la mañana ¿verdad? y me dicen bueno igual es que se me ha ido la mano un poquito y tal y yo coño la mano es que se te ha pasado 2 metros lo había cortado personalmente coño no total no total que coño hablé con Thomas y con todos estos oye informaros a ver si han cortado entre vueltas y efectivamente aquí han cortado los green sin decirnos ni mu los sabían los americanos y nosotros no o sea nada y bueno pues eso pues que sepáis que aquí el Larry si no llega a ser con el Larry no ganamos la verdad mira que joven estoy oye no sé si os habéis dado cuenta que entre los dos no tenéis una cana y ahora aparecéis y ahora aparecéis yo que sé unos jabalís canosos miraos ahora 12 años más tarde parecemos parecemos unos espaldas plateadas esos gorilas los gorilas de la selva me gusta me gusta oye José Mari este año bueno tuvimos la suerte de la victoria de John yo le veo no sé aparte que fue bueno fue fue espectacular te vimos ahí en el hoyo 18 que te quedaste te quedaste a esperarle yo le veo otra vez como favorito queda todavía mucho hasta abril pero no sé yo no sé yo veo a John defendiendo y no es fácil defender o sea yo creo que solo Tiger y Nick Faldo han defendido con éxito no no defender es muy difícil defender es muy difícil y como tú has dicho me parece que hay solo dos jugadores que han defendido dos o tres Tiger Nick a lo mejor Nicklaus no lo sé y Nicklaus creo es muy difícil defender sabes que pasa que cuando llegas como defensor del título las obligaciones y los compromisos que tienes aumentan o sea tienes tienes que ir a rueda de prensa pero o sea es que todos los días terminas de jugar y ya están con el micrófono puesto y quieras o no eso va minando un poquito las energías la cabeza también empieza a trabajar y no es fácil no es fácil no cabe duda que a ver John por ejemplo tiene juego ideal o sea tiene un juego corto muy bueno que para Augusta es fundamental y ganó ganó el año pasado pero a ver hay un punto que a mí pues ¿qué quieres que te diga? y ya se lo he dicho que juega el fate de salida entonces hay tips de salida que sí el 1 me parece fenomenal el 18 también hay algunos otros que te puedes defender con un golpe de fate incluso pues la salida del 8 etc y estos que le pegan muy fuerte pues incluso la del 9 si me apuras que apuntan ahí a la izquierda le pegan un zambombazo y como pasan los pinos por arriba pues se ensancha la calle pero luego hay una serie de hoyos joder que se te complica un poquito la jugada el 10 el 13 el 14 y entonces pues pero bueno el año pasado lo hizo fenomenal y ganó y además fue especial pues la jugamos Sergio John y yo 9 hoyos los 9 segundos del 10 al 18 uno de los 10 de entrenamiento y a ver y salió la conversación pues era el domingo coincidía que era hubiese sido cumpleaños de 7 o sea 40 años es decir o sea hubo un montón de cosas que todos éramos conscientes de si ganaba un español pues las coincidencias que haría y lo hablamos durante esos 9 hoyos de entrenamiento y luego la verdad es que el tío jugó espectacular y fue precioso de verle ganar la verdad fue maravilloso te pegó un dron el 13 de manual no a ver pero escucha que el día de entrenamiento ese también porque claro en el hoyo 10 cogió la madera 3 y bueno con la madera 3 es más fácil torcerle la oreja pero llegamos al hoyo 13 y dije yo bueno pues vamos a ver aquí a ver cómo se defiende aquí el John y se pone en el tip y se coloca la bola y de repente pone el drive pero a ver o sea te digo una cuarta detrás ¿cómo? una cuarta mínimo o sea cuarta y media larga detrás de la bola y digo yo ahí va la virgen ¿este qué hace aquí ahora? y me pegó un dron pero de libro de libro y luego me dice sí José María es que yo mi cara llega muchas veces neutral lo he visto en el trackman lo tenemos ya estudiado y tal y llega muy muy cuadrada durante todo este trozo y entonces lo que hago es yo me coloco o sea pero me coloco con la bola pues casi fuera del pie izquierdo y pongo el palo como a una cuarta una cuarta y pico y yo no cambio el swing yo le pego y ya sé que según viaja el palo como va a ir cerrándose a medida que se va acercando a la bola pues ya me hace el dron y esa fue la la clase técnica que me dio para cómo pegarle el dron es la nueva escuela José María a base de a base de trackman a base de trackman con el ordenador es que yo yo estoy obsoleto ya bueno tú eres analógico tú eres analógico oye pero sí y además el repite para mi gusto si no el golpe pero uno de los golpes del domingo fue la salida de John en el 13 que además fue la salida más larga del día esa jornada creo que pegó hierro 6 hierro 5 que bueno ahora replica un poco a cómo jugabais ese hoyo por aquel entonces porque es verdad que los últimos años se había convertido en un cachondeo la gente pegando por encima de los árboles de Chambó Baba Watson y compañía que pegaban pues el 9 el 8 el 8 el 8 se vio pegar un año a de Chambó no, a ver Gonzalo lo que han alargado durante todos estos años el campo si es verdad también que si coges estadísticamente los palos que pegan los jugadores hoy en día a esos grines prácticamente son los mismos que pegábamos nosotros en los años finales de los 80 hasta el 2000 prácticamente los mismos palos lo que pasa que pues eso son tíos que bueno te cogen el hierro 8 y te hacen 170 metros no sé cómo decirte pero bueno pero son más o menos los palos que que pegábamos eso finales de los 80 hasta el 2000 oye bueno pues antes de que comemos de tercio porque pues bueno queremos hablar de muchas cosas esta noche este año tenéis también cena de cena vuestra cena de campeones que ello nos dará un menú exquisito bueno pues para exquisito señores esta pizza que me ha mandado hoy un seguidor una no me ha mandado cuatro pizzas de pizza Napoli aquí mi amigo mi amigo Miguel Antón me ha mandado hoy cuatro pizzas en honor a tu cumpleaños José Mario o sea que lo sepas yo no sé qué te va a dar John el martes del máster pero yo he tenido aquí tres pizzas si Pinedo está envidioso porque no le ha tocado nada pero a mí me ha llegado tres pizzas una margarita una una dog que es la denominación de origen napolitana y una gourmeta así que los sponsors un frappuccino pero yo aquí me he bajado tres pizzas los sponsors individuales del programa José Mario aquí funciona unos vino otros pizzas oye José Mario yo quiero saber algo de la cena de campeones el año pasado hubo morbillo o todo lo que se habla son chorradas o sea el rollo el rollo el año pasado no se tocó el tema para nada un ambiente como el resto de los años no no en ese sentido fue totalmente normal o sea no sé es que ni se habló del tema del league de los jugadores que se habían ido ni nada no no en ese sentido esa cena a ver es una cena de concordia de reunión de diferentes generaciones de campeones y en ese sentido pues no procuramos que que sea una cena distendida relajada y sin nada de tensión pues aquí se va a hablar del league que lo sepas hoy se habla del league bueno igual hablan vosotros del league y yo no no sé ya veremos a ver todo se andará todo se andará bueno vamos a ver has visto el league esta semana o no teníamos la semlote no lo has visto pero si yo sé que tú ves mucho gol José Mari si no eso es verdad o sea sabías que estaba pero no has querido verlo pero no he visto ni con ni con ni con Sergio y yo no hay para nada no a ver me lo han dicho hoy me dice quien ha sido nada un socio cuando he ido a dar unas bolas y tal y me dice oye has visto ayer el league y tal y digo pues no coño joder pues no le vistes al Nima ni a Sergio y digo pues no la verdad pues míralo míralo y míralo y digo bueno vale sí sí ya lo miraré me ha gustado me ha gustado bueno ¿qué te parece? bueno ya vamos ¿qué te ha parecido? es que no sé como ¿te ha sorprendido la ira de John? ¿te ha sorprendido? sí yo creo a mí me pilló con el pie cambiado a mí de hecho cuando se empezó a rumorear a mí me preguntó Anon aquí amigos dale dejen aquí no se va ni de coña pero bueno sí la verdad la verdad es que me sorprendió sobre todo pues con la posición que había tenido durante un año y pico hablando del tema del Leaf pero bueno a ver yo siempre he dicho yo respeto todos los jugadores que han tomado la decisión de ir al Leaf yo lo respeto a ti te ponen ahí encima de la mesa un maletín lleno de billetes y ves bueno no sé pues sí lo respeto yo la otra parte es la que me chirría un poquito más es decir si tú tomas una decisión y dices te vas como es el caso al Leaf bueno yo creo que debe tener una serie de consecuencias lo que no puedes es soplar y solver al mismo tiempo eso es eso es lo que entiendo tú te vas a a una competición a un circuito que de alguna manera es obvio que es competencia de donde has estado de donde has sido miembro de donde has hecho tu carrera hasta el día que decides irte a ver ¿quieres pretender tener los mismos derechos que tenías cuando eras miembro del PGA o del DIPI o del DIPI pues creo que siendo honestos honestos no puedes pretender eso entiendo yo o sea si tú eres un director de una compañía me da igual de telecomunicaciones de coches y te vas a la competencia ¿qué quieres tener? o sea los mismos privilegios que tenías en el anterior pues no lo veo pero bueno y dicho esto vuelvo a insistir respeto a todos los que han decidido dinamismo punto vale José Mari y ahora por ejemplo Rory que para un momento para un momento Gonzalo para un momento miedo me da miedo me da te ha llegado mucho Frappuccino miedo me da yo quiero yo quiero puntualizar tú José Mari nunca has trabajado para el PGA Tour o sea tú no eres un trabajador del PGA Tour tú eres un tú eres un jugador del PGA sí sí Álex pero porque te has ganado tú los derechos si siempre has podido jugar en Europa y en PGA explícame por qué no Leaf y PGA ese enfoque no lo acabo de entender me encantaría entenderlo pero no lo acabo de entender por qué antes por qué Europa y América sí y no PGA y Leaf cuando Europa y América intentaron competir sencillamente porque esto es muy sencillo porque prácticamente entre el circuito europeo y el PGA nunca ha habido competencia o sea el PGA siempre hemos considerado que el PGA era el mejor circuito claramente y si me puedes decir que somos individual contractors pero al final tú tienes una plataforma donde esa plataforma te ha dado la oportunidad de desarrollar tus capacidades tus cualidades y de hacer tu carrera al final es eso y de repente te vas a otra plataforma eso lo entiendo eso lo entiendo José Mari pero el circuito europeo y el americano hace muchos muchos años también había ahí temas de oye bueno pues al final pues uno en Europa otro América y confluyeron y confluyeron el live yo creo que confluyeron bueno quiero decir los jugadores no que digo que los jugadores acabaron pudiendo jugar en varios circuitos por ejemplo hoy en día los streamers los jugadores de videojuegos tienen la plataforma Twitch y la plataforma YouTube y se meten en las dos al final es un tema yo creo de no sé de que estos tíos han llegado con fuerza con dinero y a ver y no se les ha respetado con dinero han llegado con dinero Alex han llegado con dinero y además y además eso es eso es una batalla si es solo por dinero eso es una batalla perdida sin duda eso es así eso es no puedes competir económicamente no puedes competir contra ellos eso es una realidad pero la realidad José Mari la realidad la realidad es que en el circuito europeo por ejemplo antes tenías que jugar 13 o 15 torneos para aguantar tu membresía ahora si formas parte del PGA Tour y el circuito europeo con 3 te vale al final se ha cedido todo el poder ¿por qué tiene todo el poder el PGA Tour? por dinero respecto al Tour europeo por dinero y se ha ninguneado el circuito europeo esos circuitos han coexistido ¿por qué no va a existir otro o coexistir con un tercer circuito? es lo que yo no acabo de entender si al final el día que alguien me convenza yo me convenceré pero necesito entender por qué ahora el IFNO y por qué antes PGA Tour y Europeantour sí eso no lo es una postura que no logro entender bueno a ver es un elemento nuevo que acaba de llegar eso para empezar el circuito europeo ¿cuántos años tiene? el circuito PGA ¿cuántos años tiene? sí, señor pues eso aquí ha llegado aquí ha llegado un tercer elemento que lo que ha hecho ha sido poner la pasta eso es o sea lo que ha distorsionado la situación es el poder económico que tiene este tercer participante y luego además que me digas a mí que lo hacen para crecer el deporte del golf pues mira no, eso eso no te lo compro no compro eso no te lo compro el deporte del golf vamos grow the game no te lo compro eso sí que desde luego nos quieren vender la burra y no me gusta el formato y hay muchas cosas que me gustan a ver Alex al final ellos lo que quieren es una tajada del pastel si al final lo que quieren es poder llegar a los medios de comunicación si es eso o sea ¿por qué te crees que están en conversaciones con el PGA? porque si automáticamente entras a formar parte de ese circuito pues tiene los medios de comunicación televisiones etcétera dos años tiene el lift ¿cuál ha sido el retorno en cuanto a mi día? José Amarillo estos temas estos temas te doy la razón al 100% o sea ni grow the game ni historias y los motivos de los días los desconozco a mí lo único que me chirría es que no es que no puedan haber tres circuitos o que no o que no hayan querido porque seguramente ellos hayan ido al PGA Tour oiga tengo este dinero para invertir en gold no, no nos interesa los ningunearon y salieron para adelante ahora eso sí como negocio sostenible es un desastre y al PGA Tour los han puesto en una situación muy comprometida a nivel económico desde luego y luego ¿cómo has creado ese circuito? comprando eso es comprando tú 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 coges a todos los jugadores de la historia de de este deporte tanto en el PGA Tour como en el en el Tour Europeo y y todas las estrellas que han salido ahí se lo han ganado poco a poco a base de jugar y a base de hacer las cosas bien y estos señores lo que han hecho ha sido llegar allí y decir coño tenemos el poder económico lo que hacemos es comprar pues eso comprar a los jugadores estrella de estos circuitos punto pelota pero igual que el circuito europeo tiene que comprar a las grandes estrellas para que jueguen en Europa puntualmente no hay ningún jugador que juegue gratis en Europa del top ten mundial ni uno ni uno ni uno en tu época seguro ahora mismo ni uno no se despeina nadie gratis pero bueno me gusta tu punto de vista y me gusta saber yo doy mi opinión José Mario y que te parece vamos y ya le damos nos metemos en temas raiders por ejemplo y que te parece los comentarios de Rory una vez que John firmó y ahora ya yo creo que más a una hora que Hatton también se ha ido que ha comentado la posibilidad o la necesidad casi de cambiar el sistema de clasificación del equipo europeo ante la pues la posibilidad que John y Hatton no estén en 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 Bethpage el año que viene ¿tú crees que es necesario? ¿tú crees que podemos hacer excepciones ahora que se han ido John y Hatton o no? ¿o tú te mantendrías firme en tus 13 y y dejarías que sean otros los que tomen el testigo? ¿o piensas por el contrario que va a haber un acuerdo inminente y que podrán jugar? Hombre yo creo que lo que va a haber es un acuerdo entre pitos y flautas al final habrá un acuerdo porque no al final si mantenemos esta situación en este tira y afloja tira y afloja pues al final yo creo que nadie sale ganando y al final de alguna manera habrá un acuerdo que va a ser bastante complicado contentar a todas las partes vamos a vamos a decir eso o sea porque habrá gente habrá jugadores que se sentirán menos perjudicados ¿por qué? pues porque coño si tú de repente has dicho pues yo soy fiel al PGA Tour o al Deepy World Tour y he aguantado aquí todos estos años estos señores han ido allí han hecho caja y ahora van a venir aquí y como si no hubiese pasado nada pues me imagino que hay la forma de contentar a todos va a ser complicada ¿que llegará un acuerdo? pues seguramente sí porque al final la situación que tenemos hoy en día pues no es buena para nadie al final yo creo y luego en cuanto a cambiar las normas para la Ryder Cup pues no sé qué decirte la verdad a ver es que no nos vamos a quedar en pelotas en Europa porque en América pueden clasificar vía Mayors vía ranking mundial pueden clasificar pero en Europa no pueden clasificar entonces estamos en desventaja claro obviamente coño si se te van jugadores como John Ramey como Tiro Hatton y el Meron etcétera etcétera pues bueno pues igual te quedas en pelotas uno o dos Ryder Cups pues sí y a ver y a ver y y si de repente te sale tres Lubbix o te salen los Heugard y te salen cinco o seis pues de repente coño igual resulta que todavía somos capaces de competir no voy a decir ganar pero igual somos capaces de competir también me lo has quitado la lengua háblame de Ludwig ayer termina segundo en la suspensión de Pebble Beach se mete número once del mundo ha llegado número once del mundo en tan solo 18 torneos el único jugador que ha conseguido llegar menos ha sido por supuesto el moreno Tiger que lo consiguió en 17 es tan impresionante como dicen sí a ver yo le vi yo le vi en la Raider en Roma y la verdad es que tú le ves en el campo de prácticas tú le ves al chaval este pegarle bola pegar bola así es que es un espectáculo a mí me dijeron que Dreybeva que Dreybeva muy parecido a ti José María y decían lo que me ha contado sí clavao igual pero 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 yo en perpendicular a la línea que tira él o sea yo eso es hago la misma distancia que él pero de izquierda a derecha o sea joder madre mía no a ver es un espectáculo también te tengo que decir que yo creo que para un jugador como él que acabó la universidad jugó no sé si ocho o nueve torneos que lo hizo de cojones de bien hizo de cojones de bien además con presión es decir que te llame el capitán y te diga oye tienes que ir al torneo de Chequia y a Suiza me puedes hacer ese favor porque claro estás ahí en la pomada tienes unas estadísticas cojonadas y tal pero es que hay una serie de jugadores que también lo están haciendo bien y a ver si puedes hacer el esfuerzo y a ver qué tal lo haces y de repente llega allí y queda cuarto en uno y gana el otro y de repente dices ¿y cómo no lo llevas? pues a ver y le haces un hijo de madera al Meronc pues la verdad es que dices ¿cuántas veces va a ocurrir eso en la historia de la Raider Cup? pues yo creo que será la única ¿qué quieres que te diga? ahora le ves jugar y es un espectáculo también te digo que la Raider Cup claro para un chaval chida que llega allí a la Raider y ves aquello pues hombre jugó bien pero pero se le veía que que aquello era era un poquito gordo ahora bien esa semana ¿de qué le sirvió? pues ya lo vimos ya lo vimos luego va de allí directamente allí a no sé dónde qué torneo juega en Estados Unidos y tal casi gana no sé qué no sé cuántos juega tres torneos y para el tercer torneo se gana un torneo ya pues ¿qué? pues para madurar para para coger confianza para porque quieras o no estás jugando contra los mejores del mundo y si eres capaz de competir y ves que dices coño soy capaz de competir contra estos pues cuando vas a un torneo normal pues pues tu autoestima tu confianza crece y si ya tienes un potencial espectacular y le pegas a la bola de mar a lilla pues pues los resultados van a estar ahí pero es impresionante la verdad le ves pegar es que además lo que es espectacular es lo recto que vuela la bola o sea no hay gente no sabías que es la posibilidad hay gente unas trazas desconocidas que dices bueno pues este jugador es de fe este más de draw y coño y cogen un montón de calles si vale no pero es que la de este o sea la de este coges el track mal le pega la bola y ves la trayectoria y dices coño un tira líneas o sea sube la bola baja y es una línea perfecta recta y dices no me jodas es espectacular te tengo que decir Gonzalo que para que Josemari diga eso que yo recuerdo estar viendo con él en la televisión a Rory McIlroy y yo le decía ¿cómo le pega este? y él me decía nada demasiado a mano demasiado a mano y tal para que te diga que a ver que es la hostia si Rory era demasiado a mano y tal yo estaba oh que divertido oye Josemari a ver a ver a ver a ver a ver nervioso en la Rider como es lógico ¿cómo estabas tú en el 87 en tu debut en Murfield Village? es verdad que llevabas buen compañero de viaje pero háblame de tu debut ahí en el campo de Jack con Jack de Capitán cuéntanos no no a ver coño yo estaba nervioso pero no te puedes imaginar cómo joder o sea estábamos en el Patting Green y bueno yo primero que no había visto nunca una Rider Cup o sea yo sabía lo que era una Rider Cup pero no había visto nunca una Rider Cup y el ambiente de la Rider Cup bueno o sea no hay otra cosa igual eso eso hay que decirlo y incluyo a los Majors y todo lo que tú quieras el ambiente de una Rider Cup es único total que estamos en el Patting Green y obviamente jugaba con Sebe y nada nos faltaban 5 o 6 minutos para salir y había una cuerda del Patting Green había como 30 metros así al tí del 1 y había un pasillo entre dos cuerdas pues que mediría un metro y medio una cosa así y gente hasta las orejas total que echamos a andar hacia el tí del 1 y mira aquí el público USA USA unos gritos y un mica una leche total que vamos andando llegamos al tí y hacen las presentaciones y tal no sé qué no sé cuántos y se me acerca José María tú tranquilo tú tranquilo tú juega tu juego que del resto ya me ocupo yo tú tranquilo madre mía qué fue aquello y luego y luego bueno pues hubo ahí un par de anécdotas de esa Rider Cup la del Green del 18 la del Green del 18 el miliki que te deja o sea bueno sí vale sí esa fue una pero pero a ver tengo tengo esa la voy a contar pero luego tengo dos que reflejan muy bien la mentalidad de Severiano en la Rider Cup y cuando salía a un campo de golf a jugar y os voy a contar las dos si tenemos tiempo ¿no? bueno esto es hasta que tú te quieras meter aquí tenemos gente conectada deseando ir tus anécdotas con Sever vale pues total que esto estamos jugando el primer partido Forsoms y llegamos al hoyo 9 de Murfield Village que es una salida estrechita y tal luego tiene un riachuelo que cruza por la parte derecha y el frontal de Green y jugábamos con con Larry Nelson y y Freddy Kappers total que llegamos al ti y me dice se ve que te gusta José Mari lo que quieras una madera tres sólida un drive al fail lo que lo que más a gusto te encuentres y tal si si me gusta el drive al fail total que se pone en el ti pum pega el drive la bloquea a mitad del bosque a la derecha fatal total que el suelo estaba pelado o sea la bola estaba cojonuda porque no había rap ni nada estaba todo pelado entonces intento buscar un hueco aquí por aquí por allá a ver si puedo tirarla cerca del Green y no encontraba un hueco total que llega Severiano y le digo Sever mira tengo 150 yardas 155 no encuentro un hueco ves ese hueco de ahí si cojo el hierro 4 y pego un super slice y tal con igual la puedo poner cerca del Green pero es que está el riachuelo y joder no sé yo me dice nada no te preocupes no hace falta sácame la calle ahí y déjame un golpe de 90 metros total que voy a la calle empiezo a mirar las bocas de arriba para las distancias y veo este y digo voy para aquí perfecto total que voy la saco con un hierro 7 rodado pum la pego para adelante y cuando llego a la bola ella ya tomó las medidas y me dice perfecto José Mario 91 metros clavados fenomenal total que está Freddy preparándose para pegar el segundo golpe y la bandera estaba en la esquina de la derecha del Green y si estábamos los dos pues pegados se ve yo pegados y me dice José Mario que sepas que este hoyo lo vamos a ganar le digo a ver este va a pegar el hierro 9 estamos nosotros de 2 aquí todavía nos quedan 90 metros este va a pegar el hierro 9 y tal bueno bueno ya verás ya verás total que se pone Freddy pega el golpe y Freddy ya sabes que la pega siempre así con un poquito de fe y la bola sale justo a la izquierda de la bandera empieza a abrir abrir un poquito y la bola bota justo en el borde del Green y bota un poquito para la derecha y empieza a rodar por la cuesta que te lleva al río al riachuelo y según va rodando la bola por la cuesta me pega un codazo así me pega un codazo y me dice que te había dicho este hoyo lo vamos a ganar total que se pone ahí con el blaster pega un golpe y mira la dejó a un metro la dejó hicimos cuatro y ganamos el hoyo esa una y luego la del pad que dices en el hoyo 18 entonces llegamos una arriba al 18 es verdad que el Green que el Green del 18 en Murfield Village da ver toda esa posición de bandera que yo creo que ni la ponen ya ya no se usa no no mortal mortal cortita cortita ahí en la entrada a la izquierda mortal mortal bueno total que salgo a la calle los otros la tiran al bánker jugamos nosotros pegan ellos el segundo golpe y no la no la llegan al Green rueda la ola para abajo y se les queda ahí abajo para hacer el approach total que está dudando entre palos el 5 y 4 el 5 y el 4 y me dicen te voy a pegar un hierro 4 al Fave y ya está y que la pongan aunque sea un poquito larga del hoyo que estos están fuera del Green total que pega no la abre la pega así un pull y me la mete en el bánker de la izquierda pero en el bánker del fondo o sea allí a la izquierda digo me cago en la leche total jugamos nosotros primero aprocha hace salto de rana bota la bola en el borde del Green empieza a rodar no va tan lejos como lo que estaban pero baja la bola a la cuesta entonces jugamos nosotros primero hago una sacada de bánker que tengo que apuntar como pues 15 o 20 metros a la izquierda desde el hoyo porque tenía un piano el Green tiene un piano entonces tenía que jugar estaban los greens tan rápidos que era acojonante entonces tenía que dejar la bola justo en la esquina del piano y que rodase muerta hacia el hoyo total que hago una sacada buena llega muerta al piano empieza a rodar a rodar y la dejo pues como no sé dos pasos como mucho dos pasos metro setenta y cinco o sea no llegaba a dos metros cuesta abajo eso sí cuesta abajo y van los otros y hacen un approach de allí cojonudo y la dejan nada hacen cinco entonces tenemos dos pads para ganar y se agacha a ver la caída y yo me pongo justo aquí en su hombro y me dice José María ¿cómo la ves? y le va a ver se ve los grines están como cristales tenemos dos pads o sea lo único que tienes que hacer es ponerla en juego o sea ponerla en movimiento en cuanto la toques o sea es prácticamente imposible dejarla corta y si la dejas corta la vas a dejar un palmo corta y con dos pads ganamos sí sí la verdad es que sí tienes razón vale vale que me retiro y el tío de repente coño hace dos sueños de ensayo se pone encima de la bola y coño pues lo lógico es que no tardes mucho si es solo ponerla en movimiento justo la tocas y ya está y de repente como que empezó a tardar un poquito más de lo normal y digo coño que raro y de repente la pega mira según la pega dije yo adiós o sea que toque hoyo que haga algo mira pasó la bola como una exhalación allí cuesta abajo digo adiós bueno más lejos de lo que estaba me dejo eso sí un pad franco cuesta arriba sin caídas y tal y total que claro tiré el pad la metí y ganamos el partido y según cojo la bola del hoyo y voy hacia él se me acerca y me dice oye José María la verdad es que tenía razón estaba rápido y digo será posible joder la madre que te parió ese es el milique que todo el mundo quiere tener en su primer partido de Raider para no quedar en ridículo y perder y perder ese pad fue joder madre mía qué situación y luego hay una anécdota buenísima buenísima que es del viernes a la tarde cuando estábamos jugando el 4 bola el mejor bola estamos jugando contra Tom Kite y contra Curtis Strange y los tenía en filaos desde que él empezó a jugar en Estados Unidos pues por una serie de razones los tenía en filaos total que jugábamos contra ellos y salimos en el hoyo uno todos los cuatro cogemos la calle la bandera estaba al fondo a la izquierda y yo jugaba primero total que pegó el hierro al centro del ring yo que sé a unos 12 metros del hoyo así nada nada espectacular Tom Kite pega un golpe muy muy parecido al mío también ahí en esa zona y Curtis pega un hierrazo cojonudo la deja como a 3 metros se ve va la bandera la pulea y falla el green por la izquierda entonces tiro yo el primer pad que estaba más lejos y me paso como un metro el hoyo y me dice se ve José Mari termínala así haces cuatro y yo me tiro a meter agresivo vale vale total que pongo la bola estoy mirando la caída y se me acerca Curtis Strange y me dice José Mari ¿qué haces? coño se ve está más lejos tenemos derecho a terminar y eso es lo que voy a hacer y me dice sí pero ¿sabes qué pasa? que si yo tiro el pad y me paso igual es que me vas a pisar en la línea de vuelta y tal y creo que no deberías de patear yo con 21 años o sea un Rocky o sea que no me imagínate me agacho a marcar la bola y según según marco la bola se veía no que está yo que sé a 7 o 8 metros y me dice José Mari José Mari ¿qué haces? ¿qué cojonesas? y le digo soy el que me ha dicho Curtis que coño que no puedo patear porque le voy a pisar la línea de vuelta si no que te ha dicho que vale vale no te preocupes márcala la voy a meter igual igual total que se pone ahí coge el huecho pum la pega así un golpecito ahí bajito ahí rodado uuuh pa adentro empieza con el puño para arriba para abajo para arriba para abajo coge la bola del hoyo y estábamos Curtis y yo pegados como a unos 10 metros del hoyo coge la bola con la mano sale andando y viene derechito derechito a donde estaba yo y coño y haciendo así con el puño y claro yo le miraba le miraba y según se acerca nada más llegar a la par de repente se gira le mira Curtis Strange y le dice ¿tienes algún problema con el pa de vuelta ahora? mira o sea yo con 21 años allí dije yo madre de Dios santo welcome 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 brutal brutal madre que fenomenal bueno y a partir de ahí se forjó se forjó pues lo que ha sido la mejor pareja de la Ryder Cup 15 partidos jugados 12 puntos conseguidos 6 victorias de 8 partidos en Forson y 5 victorias en 7 partidos en Forson no es moco de pavo no es moco de pavo es un buen récord sí la verdad es que sí sí pero bueno pero bueno cuando tienes a a un compañero como él la verdad es que eras un privilegiado la verdad yo siempre he dicho que me he considerado un privilegiado de 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 haber podido compartir con él esos momentos de la Ryder otros muchos también pero los de la Ryder son especiales son maravillosos la verdad nos pide por aquí un ceballos que nos cuentes que nos cuentes la anécdota de Kiowa porque aquí aquí en aquí Larry Larry tiene una cruzada bueno yo también contra los tramposos y entonces la de Kiowa la de Kiowa y la bola con con Paul Leisinger y Chip Beck esa yo creo que se lleva se lleva la palma una una Ryder que fue yo creo pues probablemente las Ryder más hostiles en la Ryder más hostiles en la Ryder durísima durísima era cuando lo de la guerra del Golfo y estaban allí todos que si la guerra de War on the Shore y bueno bueno el público agresivo hostil además era un campo recién recién diseñado y entonces la gente tenías lo que era la calle unos poquitos metros de rafi y luego todo arena entonces la gente el público claro iba por la arena pero coño al final acababas de andar por la arena hasta el moño y había veces que se te metían prácticamente en la calle ¿no? y fue una una Ryder Cup dura esa fue muy dura y entonces bueno pues la anécdota es que llegamos al PIDEL 1 y bueno a ver ¿qué pola usas? y tal y no sé qué y bueno pues esta aquella la otra y entonces Chip Beck y Paul uno de ellos usaba la negra y el otro la roja entonces empezamos a jugar no jugamos bien íbamos perdiendo claramente jugabais Forson era el día los Forson era Forson sí, sí era Forson era Forson era Forson y total que coño llegamos al hoyo 7 y y pega el golpe de salida Chip Beck y coño voy a joder pero este coño se te ha usado la 100 aquí no me jodas que es estos habían dicho que uno usaba la 100 y el otro la 90 y este era este la 100 que coño total que en el hoyo 8 me fijo y efectivamente a Singer otra vez la 100 digo yo coño no me jodas si han dicho en el 1 que uno usaba la 90 y el otro la 100 y le digo a Sebe oye Sebe que estos están cambiando la bola anda que perdió el tiempo y me dice gasolina al fuego tú echándole gasolina y me dice y me dice ¿qué? José María José María lo que estás diciendo es muy serio lo que estás diciendo es muy serio ¿estás seguro? digo a ver Sebe esto nos han dicho que uno usaba la 90 y el otro la 100 el Chipbeck ha usado la 100 en el hoyo anterior y el Lazinger ha usado la 100 en esto o sea seguro fijo oye tenemos que asegurarnos tal no sé qué no sé cuánto es total que llegamos al TIDEL 9 y vuelven a usar la 100 y digo yo coño pues a ver ya me contarás ah pues esto hay que decirlo es total que llamen a los capitanes que tenemos que hablar del tema total que efectivamente terminamos el hoyo 9 y había una caminata larga desde el Green del 9 al TIDEL 10 y cuando llegamos al TIDEL 10 estaban allí bueno el Chip referí el europeo el otro empezamos a charlar no sé qué y para aquí al principio decían que ni hablar o sea que no habían cambiado la bola ni de coña y yo le dije a ver mira el Chip ha usado la 100 en el 7 tú has usado la 100 en el 8 y en el 9 habéis usado la 100 y en el hoyo 1 habéis dicho coño que estabais usando una 100 y una 90 que no que no sé qué que no que no me he equivocado y tal que le referí y dice bueno pero al final estamos jugando match play y lo único que cuenta es lo que ha pasado en el hoyo anterior antes de que peguéis en el TIDEL 10 y entonces habían usado la bola correcta en el hoyo 9 vale y entonces dicen y cuando ya no hay penalidad ya no puede ocurrir nada de lo que ha pasado en el hoyo 9 no se puede cambiar nada o sea que el resultado se mantenía entonces es cuando Chip Beck dice bueno igual es posible que nos hayamos equivocado y hayamos utilizado una bola equivocada mira monta aquí verás París o sea no me jodas o sea sin saber tú si estás usando la bola adecuada y bueno pues esa es esa es la anécdota y entonces nos nominamos Severian y yo nos dimos la mano otra vez y dijimos bueno pues a estos tíos los vamos a ganar sí o sí me da igual ibas dos abajo yo creo ibas dos abajo tres tres abajo ibas tres abajo y la verdad es que jugando a Forza en los 9 segundos si no me equivoco hicimos tres bajo par y ganamos el partido estuve viendo José Mario un reportaje de esa Raider en el el gol channel americano y creo que es el partido un partido que jugáis un doble que jugáis que fue el último partido de creo que el sábado por la tarde que por algún motivo acabasteis muy tarde y entonces por primera vez se prolongó la Raider Cup porque normalmente iban a cortar para pues no sé si era fútbol americano seguramente porque es septiembre que es fechas de fútbol americano y el partido era tan emocionante que decidieron continuar la programación hasta el final y esa Raider supuso un impulso pues en América en cuanto a espectadores y demás fue como el boom definitivo de la Raider Cup a nivel televisivo ocurrió ese partido de Sebe y Tuyo no me acuerdo exactamente con quien jugabais ese sábado por la tarde no sé si era este partido o no pero pero hubo un reportaje exclusivamente de lo que ocurrió en esa Raider porque fue como un antes y un después en la historia de la Raider americana sí sí a ver sabes que pasa también que venían de una serie de derrotas seguidas y joder les dolía les dolía un huevo y volver a ganarla a ver aquello fue y bueno la verdad es que como se ganó que tuvimos que justo hasta el final con el par de Bernard Langer allí en el hoyo 18 el pique bueno el pique no el clavo aquel que no se podía arreglar y tal y se dieron un montón de cosas bueno que hicieron que esa Raider fuese pues atractiva interesante el partido de Monti por ejemplo con Calcavecchia es que esa es brutal también el pobre el pobre Calcavecchia después de terminar de jugar que no quería 5 arriba y 5 a jugar sí sí 5 arriba y 5 a jugar pero es que empató el partido o sea le ganó los 5 pero bueno pero como le ganó o sea porque claro te pones ahí en el par 3 aquel en el 17 en el 16 perdón no 7 7 el 17 el 17 el 17 que la tiró al agua la tira al agua Monti primero la tira a Monti primero y el Calcavecchia va detrás y la tira al agua o sea ganaba con 5 el hoyo o sea la tiras ahí a la chimbamba a la izquierda y tal y ganas el hoyo y ganas el partido la tira al agua va Monti la tira medio allí cerca del green más o menos y tal y va este todavía pega un socket pega un cañazo y la tira otra vez al agua bueno total que termina el partido el pobre hombre no quería o sea se metió allí solo en la habitación no quería hablar con nadie no podía ver nada de repente luego ganaron en el último momento ahí con con el pat ese con el clavo de Bernard Langer todos allí tirándose al mar allí vestidos y tal bueno fue la verdad es que fue fue especial hay cosas que solo pueden pasar en gol esa es del 87 a ver no que Pinedo Pinedo va a su ritmo o sea estabas hablando en la Raider antes de Murfield Village él nos ha puesto las fotos de Kiowa ahora hablas de la de Kiowa nos ponen las de Murfield Village o sea aquí Pinedo va a su ritmo tú no te preocupes ya irías apretando José María aquí 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 quedado con su tema pero bueno José María este año como sabes bueno bueno hacías de que vicecapitán y pudiste vivir de primera mano toda la polémica de bueno del equipo americano del Candley que si querían dinero que si no y hubo una frase que me contó Dodo cuando estuvo aquí en Madrid que tú les dijiste dices yo daría uno de mis masters yo daría una de mis chaquetas verdes por volver a jugar una sola Raider Cup más ese es lo cierto o me se han engañado o me se han engañado no a ver el tema a ver lo he dicho así como un poquito de esos lag y tal antes siempre he dicho que la Raider Cup es única o sea no hay otro evento en golf como la Raider Cup por muchos motivos sobre todo por por las amistades las relaciones que creas el ambiente el público es que no tiene nada que ver nosotros practicamos un deporte individual es así la esencia del golf es un deporte individual con 14 palos una bola redonda con una serie de obstáculos una serie de objetivos y las habilidades personales las cualidades de un tío pues va a hacer que lo haga mejor que otro pero al final es un deporte individual y la Raider Cup es justo lo contrario y lo bonito que tiene la Raider Cup es que se juega una vez cada dos años y bueno son un montón de cosas de vivencias y en ese sentido pues a ver siempre he dicho que los grandes van a marcar la carrera de un golfista en este caso pero vamos o sea las vivencias que tienes en una Raider Cup son maravillosas yo tengo momentos inolvidables entrañables emotivos que solo los puedes vivir en una Raider Cup cuando tú ganas un punto o ganas una Raider Cup no la ganas tú la ganan otros 11 jugadores pero no solo eso o sea la alegría no es individual es compartida y no es compartida solamente entre los jugadores son los cabis las mujeres las novias los padres es un continente en nuestro caso y eso a ver no hay otro evento en ese sentido entonces pues ya te digo o sea lo que he vivido yo en una Raider Cup pues no la he vivido en ningún otro torneo o sea ni cuando gané los dos Masters del 94 y del 99 incluso sin jugar fíjate como capitán en Medina eso te voy a preguntar en esa Raider Cup cuando entramos ahí en el vestuario después de darle la vuelta a la situación que vivimos allí o sea llorando o sea allí te abrazo tú llorando que vas si tú no lloras nunca a ver vosotros ya me conocéis que llore yo igual nos sorprendió pero bueno pero ahí había un montón de jugadores que estaban llorando y eso en el 2012 pero también te digo que en el 99 cuando perdimos cuando entré yo era el último el jugador contra el campo eso es y empaté mi partido pero no fue suficiente y perdimos entonces cuando entré al vestuario estaban todos allí Nick Faldo Sebe Bernard Langer en fin todos estaban allí los pesos pesados del circuito europeo y todos llorando o sea ¿dónde ves eso? o sea para mí José Mari la imagen la imagen que me o sea que me hizo cambiar un poco el chip de lo que es la Ryder Cup y la recordaré toda mi vida es la Ryder del 95 de Oak Hill Sebe y Faldo y Nick y Nick abrazados llorando como niños a moco tendido que además nunca se han llevado especialmente bien el mero hecho de ver esa imagen ahí entendí o creí entender un poco lo que es lo que es la Ryder Cup no he tenido la suerte de vivir ninguna yo creo que la más cerca que he estado de a vez de clasificar fue precisamente la que tú capitaneabas pero ese ahí entendí un poco el significado de lo que es la Ryder Cup sobre todo para los europeos yo no sé si lo bueno hemos visto lágrimas en el parte del equipo americano de este año las de Scottie Schaeffler pero yo creo que por otros motivos por otros motivos pero por otros motivos y José María ¿tú crees que es la del 2012 que simplemente a modo recordatorio tú has sido el último capitán en ganar en territorio en territorio enemigo en territorio comanche la última Ryder que se ganó fuera de casa fue la tuya en Medina fue la más especial José María y no exageres que si la disfrutamos un montón lo pasamos súper bien eran todos risas en el campo eran todos risas no hubo noches en vela no hubo noches noches de insomnio joder madre mía me cago a ver yo he estado bueno yo he sido jugador y he sido capitán solamente una vez he sido vicecapitán unas cuantas a ver por cómo se desarrollaron las cosas esa semana el clímax final quizás fue más especial que otras Ryder Cups pues porque parecía que estaba perdido el sábado por la mañana parecía que estaba perdido el sábado por la tarde el domingo no daba nadie un duro por nosotros porque no lo daba nadie y al final cuando le das la vuelta a una situación de esas pues eso yo creo que que hace que sea más especial por eso hombre yo creo que hay Ryder Cups que bueno que perdurarán en la historia como maravillosas por ejemplo la Ryder Cups de 95 ganar ganar por todos esos puntos pues para nosotros en Europa aquello fue la pera limonera pero bueno no sé es difícil yo creo que todas son especiales no sé cómo la de España para ti me imagino que también tendría su aquel la de Valderrama a ver eso te iba a decir yo tengo yo tengo por ejemplo la de Valderrama y por otros motivos además no solamente porque se jugaba en casa sino porque venía de de dos pues lo que hemos hablado antes veníamos de dos años donde no podía ni andar prácticamente pues eso pensábamos que ya el golf ya se había acabado y de repente te encuentras otra vez jugando una Ryder en casa con sebe de capitán Miguel de vice capitán no sé esa fue también muy muy especial muy especial pero luego lo que hemos hablado un poquito antes también cuando vas cumpliendo años eres más consciente de lo especial que son esos momentos y por eso quizás pues pues personalmente la del 2012 pues pues bueno tiene un puntito de extra para mí pero bueno por todo lo que he vivido anteriormente también José Mari ¿cómo fue eso de que estábamos ahí en el Tidel 1 y de repente aparece ahí el mensaje do it for semi y nadie y nadie sabía de dónde venía eso nadie sabíamos o no nadie sabíamos o sea todo el mundo preguntándome oye José Mari y tal que yo no sé nada que eso no ha sido cosa nuestra y tal y la verdad es que fue fue a título privado de de una empresa de apuestas y eso y sacaron ahí el cartel pero aquello fue fue la pera sí sí bueno tú fuiste es verdad es verdad que fue la primera la primera raíz tras el fallecimiento de Seve pero tú tú fuiste el primero bueno el que decidiste honrarle que pusiste el domingo vestidos de azul y blanco como a Seve le gustaba pusiste el logo de Seve en la manga del que Justin Ross dice hacer mención en algún momento la última vuelta que ve la manga y tal y a partir de ahí se ha convertido ya en una tradición este año lo vimos con esa lona que desplegaron no sé porque el sábado la verdad eso no me queda muy claro porque no ha sido el viernes pero bueno la imagen maravillosa que tenemos del vestuario este año en el locker europeo que tenemos una foto tuya que te robaron esto es un robado estos son los típicos robados ¿la tenéis? la tenemos la Pinedine ahora es el momento a ver tenemos otro del robado que te hicieron pero bueno estás jugando a la Play ahora Pinedine fue ese homenaje fue tú empezaste ese homenaje a probablemente el que haya sido pues no el mejor porque en tema puntuaciones lo corresponde a otro español que es Sergio García pero sí yo creo que al que cambió la 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 Ryder Cup y en 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 el en el Tour Europeo bueno la Ryder Cup y el Golf Europeo sí por supuesto es el Arnold Parmel del circuit europeo sí sí a ver o sea si no llegase por sede sí sí hay otra que es un poquito más especial pero porque estás en ropa esa está muy bien también esa está muy bien también pero de lo mejor es la historia detrás de la foto que es que ¿dónde está Chema? ¿dónde está Chema? ¿dónde está Chema? me contaba Dodo todos buscando a Chema y Chema se había quedado pues eso hablando con su hablando con su amigo del alma sí sí eso es terminamos la Ryder Cup y bueno pues ya sabes cuando se termina la Ryder Cup pues unos contentos y otros tristes a nosotros nos tocó la parte alegre de esta Ryder Cup y y bueno pues ya sabes hay un poquito de jolgorio por aquí por allá y estaban los Cádiz los jugadores unos para la prensa los otros para aquí los otros para allá y y para entrar en esa habitación a ver ese era el vestuario de los jugadores los Cádiz y los vicecapitanes y todos los demás estaban justo pues había un pasillo pequeño como de unos tres o cuatro metros de largo que daba entrada al vestuario de los jugadores ¿no? y y bueno pues estaban todos para aquí y para allá jiji y jaja no sé qué no sé cuántos y ya cuando se calma un poquito la cosa y parecía que que todos ya se medio iban al autobús y no sé qué pues sí entré allí al vestuario y bueno pues nada ahí veis la foto mirando la vitrina con el polo con el último polo de que usó Seve en su última Ryder Cup en el 95 que fue una idea de look que habló con la familia y a ver si era posible tener ese polo para inspirar a a los jugadores y creo que hizo un trabajo extraordinario look en ese sentido y la verdad es que bueno pues cuando todos medio se fueron pues entré allí yo y bueno estuve nada viendo la camiseta y charlando un poco con él así sin más y luego alguien hago un listillo me vio entrar por allí y sacó la foto sí es que un español en un vestuario y tal y este va a raplar con algo este va a raplar una ofera de bolas y tal a ver si se ha dejado alguno un par de zapatos y me lo llevo exacto este limpia desde luego qué te parece qué te parece que Luke que Luke repita yo yo a ver no es que me oponga ni mucho menos pero pero considero que la rotación ha funcionado ha funcionado ha funcionado y y joe y yo como dicen los los americanos y los ingleses y fame broken don't fix it no sé yo las cosas que funcionan no las cambiaría joe y a ti a ti me acuerdo que oye tú ganaste tu rider y dijiste oye señores no cuenten conmigo yo he hecho lo que tenía que hacer ahí es cuando empezaron a salir las canas José María en el 2012 ahí sí que salió a ver hay 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 dos formas de darle yo creo que a ver primero te tengo que decir que Luke hizo un trabajo francamente extraordinario hay cosas que la gente no ve no conoce pero bueno pues los vídeos motivacionales toda la historia que hay detrás de cada jugador desde la niñez hasta llegar a jugar a la Ryder Cup cuántos jugadores hemos jugado a la Ryder Cup el número que tenemos cada jugador en fin hay un montón de cosas que tiene un montón de trabajo y que los jugadores cuando cuando estás en una Ryder Cup y ves toda esa historia pues quieras te llega al corazón y te hace sentir especial y por eso la Ryder Cup vuelvo a insistir es especial primero que el trabajo que hizo fue extraordinario hombre hay que echarle un par de bemoles volver a ser capitán sobre todo porque la siguiente es no en territorio o Comanche en territorio o sea ir a jugar a Bethpage Black allí a Nueva Jersey o sea el público yo ya les he dicho que vayan preparando casco y chaleco antibalas y todo eso va a ser como ir a la laga igual va a ser brutal pero si te llaman vas José Mari que te conozco que tú te apuntas a un hombre no sé si te llaman vas no sé no 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 creo yo creo que ya hemos cumplido y a ver y luego hay otra parte que claro está en el aire todavía y de aquí a dos años no sabremos cómo estamos si el LIF va a estar ya incluido si vamos a tener relaciones maravillosas todos con todos no lo sabemos pero tenemos un turbante pero lo que lo que si tenemos claro en este momento es que para ser capitán de la Raider Cup pues entiendo yo que hemos perdido una serie de candidatos potenciales que tenían que hacer esa labor por orden natural hubiese sido una serie de jugadores que ya en estos momentos no son elegibles entonces yo creo que en ese sentido hay una escasez de candidatos y bueno pues yo creo que por eso también y luego también tengo que decir que los jugadores que han jugado la Raider Cup este año todos están encantados con la labor que ha hecho Luke y yo estoy convencido que Luke para tomar esa decisión ha tenido que hablar con los jugadores y les habrá preguntado a ver qué les parece y yo creo que le habrán dado el visto bueno pues sí la verdad es que el recibimiento que tuvo la noticia de que repetía pues fue acogido con mucho cariño por parte de todos los jugadores vicecapitanes y demás de hecho ya ha nombrado ha nombrado a Dodo Molinari como vice a Eduardo pero bueno a ver pero es que el Eduardo el Eduardo es un crack o sea mira yo soy de la vieja escuela eso eso lo tengo claro pero del ojímetro tú juegas a ojímetro bueno 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 con el ojímetro bueno con el ojímetro bueno oye no os podéis imaginar la cantidad de información de estadísticas de todo tipo o sea de no sé qué distancia no sé qué distancia de approach de trail de no sé qué pa' aquí pa' allá pero no sólo de nuestro equipo o de los posibles o potenciales jugadores de nuestro equipo que el equipo americano también o sea había allí una información que decías pero bueno o sea los 15 o 16 nuestros que podían entrar más los 15 o 16 de los americanos que podían entrar tenía estadísticas de todos o sea absolutamente de todos y prueba de ello es que cuando se hizo el setup del campo por eso jugamos tres pares cuatro que se llegaban de una porque había una serie de estadísticas que nos favorecían entonces los americanos teóricamente eran mejores que los wets y bueno entonces exactamente entonces que dijeron coño nosotros éramos mejores con el drive y con los wets por ejemplo un poquito peores pero en cambio aprochando alrededor del green éramos mejores teníamos mejores estadísticas entonces coño pues haces tres pares cuatro que puedes llegar de una green entonces ya quitas el wedge para empezar ya les quitas el wedge a los americanos si somos mejores con el drive tenemos más opciones de coger el green y luego encima si fallamos el green pero somos tenemos mejor estadística aprochando alrededor del green lo que es pegadito al green y tal y dices coño pues al final el setup fue así oye José Mari la información es brutal o sea que Eduardo esté ahí vamos Eduardo va a estar ahí bueno con bastón con bastón pero va a estar ahí ya te digo pero luego los intangibles porque mucha información muy buena gran trabajo de Luke Donald sin duda alguna los jugadores respondieron las grandes estrellas mucha contundencia y a pesar de eso el domingo hubo un momento que yo no lo veía nada claro una hora y cuarto tú oliste oliste un poco de medallín al revés una hora y cuarto una hora y media que las pase canutas me cago en la leche sí, sí, no tal cual así esto yo ya lo he vivido pero al revés sí, sí, no, no a ver yo te digo o sea iba la cosa el comienzo fue positivo pero claro luego tuvimos ahí teníamos ahí en rojo o sea tres o cuatro partidos seguidos desde el Lupi y tal el Juega y no sé qué y luego teníamos los tres últimos el de Shane el del Robert y el este y el y el Tommy y de repente dices coño joder iban dos arriba dos arriba y uno arriba y de repente los dos que iban dos arriba pierden el 13 pierden el y coño uno arriba o sea no me jodas que como pierda uno de estos un hoyo que las pasamos canutas y bueno al final al final ves el resultado final pero es engañoso o sea porque hubo un momento ahí que coño que podíamos haber sufrido una barbaridad como sufrimos nosotros en Medina al final pero bueno al final salieron bien las cosas y estupendo oye José Mari bueno ya que estamos hablando de Raider Cup y demás yo te he preparado o te hemos preparado una pequeña sorpresa que te la quiero te la quiero hacer llegar como nuestro regalo de cumpleaños en nombre de bueno yo creo que de muchos amigos todos amigos y sobre todo bueno muchos jugadores de Raider Cup ex capitanes de Raider Cup unos casi jugadores de Raider Cup así que adelante vídeo Pinedine a ver si a ver Bascorro feliz 58 años aquí desde el paraíso desde Dominicana aquí andamos con mi hijo Víctor felicidades felicidades 158 aquí con la jefa con Susana y nada desde aquí desde el paraíso como una vez más te mandamos un fuerte abrazo y feliz 58 años y oye a ver si arrancáis ya de una vez este año un abrazo muy fuerte venga te queremos muy buenas Gemari nada espero que tengas un feliz cumpleaños que lo pases de maravilla que te cuiden Gonzalo y Alex y que tengáis un día estupendo que nada que te queremos mucho que cumplas muchos más y siempre se te echa de menos un abrazo muy fuerte feliz cumpleaños José María me pillas en Aeropuerto hijo ya sabes lo que es la vida itinerante que nada que cumplan muchos más que yo lo vea obviamente porque eso es parte esencial de que te felicite tu cumpleaños y que ojalá puedas disfrutar un poquito más este año dentro de los campos de golf que al final es lo que te apasiona y bueno en realidad es lo que nos apasiona como digo felicidades no voy a preguntar cuántos porque por educación como normalmente a las mujeres no se les pregunto la edad pero a las personas de cierta edad tampoco un fuerte abrazo y nos vemos pronto chao hola José María primero felicitarte por tu 58 cumpleaños no veas si ha llovido desde la primera vez que nos vimos y nada darte las gracias gracias por todos estos años de aprendizaje de amistad y de cariño y nada un abrazo fuerte y a ver si nos vemos pronto chau Chema quería felicitarte para tu cumpleaños muy rápido pero he tenido la suerte de compartir contigo muchas experiencias sobre todo en la Ryder Cup y eres el número uno simplemente así que que disfrutes de tu cumpleaños y nos vemos pronto un abrazo hola Chema quería desearte feliz cumpleaños y nada quería decirte que aproveché mucho de la Ryder junto en Roma y ojalá que algún día nos veo muy pronto para leer junto otra vez y que me cuente alguna historia de la Ryder feliz cumpleaños hey José fue algo que siempre recordaré feliz cumpleaños feliz cumpleaños y espero te ver pronto Chema best wishes para mí salud Chema c'est Nico just a small message to wish feliz cumpleaños my friend I'm extremely grateful to have spent that much time with you in the last decade or so from idolizing you when I was young to spend this much time with you it's been absolutely incredible and thank you thank you thank you very much for everything my best moment from last year is still you with the prize giving going this is the best moment and hey Medina forever El Capitano I just wanted to wish you a happy birthday 58th birthday I really hope you have a good day you enjoy the day enjoy the journey you still look healthy and hopefully I'm gonna see you very soon again maybe even in Vandorama enjoy your day Chema happy birthday 58th Jesus time passes quickly when you're having fun and hitting low snap hooks hope you have a great day and hope you have a great end to your 50s hope to see you out on that golf course soon hope you're well happy birthday hey Jose I just want to wish you a very 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 happy birthday I'm sure you're going to be inundated with messages from me personally I just want to thank you for every moment that we've ever shared together from the first time we ever played golf and the advice that you gave me to the support that you've always given me to the last time we were together which was at Variety Cup we've had some amazing times and you've always been a very supportive influence and a great friend so hope you have a fantastic time and all the best pues muy bonito chicos la verdad oye me ha faltado el de Paul Maguille y cabrón no me lo has puesto Pinedine teníamos al que sepas que Paul Maguille también te lo ha mandado ah si ¿lo hizo o qué? se ha debido que era si te oímos Larry yo no lo había oído me he perdido la mitad del vídeo joder no te preocupes que te lo mandaremos por Whatsapp que sepas que yo no los había visto José Mari yo los he pedido me los han mandado se los he enviado Pinedine y no los he visto hasta ahora y yo me he emocionado y no es mi cumpleaños pero de la respuesta te aseguro que la respuesta o sea aquel que se lo he pedido o sea ha sido me lo ha mandado pero puntual si bueno o sea que algo habrás hecho bien cuando la gente te tiene tanto cariño y tanto respeto y bueno para nosotros desde luego ha sido todo un honor compartir compartir el programa hoy contigo en un día tan especial nos ha costado tenerte pero desde luego lo bueno no cada duda que se hace esperar me he hecho la verdad es que si os he hecho esperar un buen trecho pero bueno al final ya sabéis que siempre cumplo y más con vosotros y nada pues muchas gracias me lo he pasado francamente muy muy bien estos vídeos también pues han estado fenomenal y bueno pues una pequeña anécdota si queréis de esta Redercad mira con Tommy el último día coño iba en el puesto 11 jugaba el individual el onceavo y total que a mí me toca ir por la mañana con este con John en el primer partido íbamos en el primer partido y de repente y bueno antes de ir al TIC estaba el Cádiz Melilla en el Cádiz de Tommy y me dice esto oye José María si puedes antes de que salga Tommy a jugar coño a ver si puedes charlar con en un momento yo sí ¿qué pasa? ¿hay ningún problema? no, no que claro ya sabes que juega el once claro y con los puntos de ventaja que tenemos para entonces piensa que el partido que la Redcard ya estaba decidida y coño vale, vale no te preocupes ya voy a encontrar el hueco total que voy con John y cuando llegamos al al TIDEL 7 el par 3 digo esta es la mía el Green llegaba a la altura del 9 entonces podías cruzar y campo de prácticas y calculaba ya que pues yo que el Tommy que estaría más o menos empezando a calentar total que te dejo a John un ratito me voy a a la zona de prácticas pero bueno en la zona de approach y estaba allí aprochando y estuvimos charlando de oye Tommy ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo bien? sí, sí vale, vale estupendo oye céntrate que coño que es importante tu puntita y me da así me da así coño joder pero es que cuando eso ya la radio ya va a estar a acabar de ver mira o sea tengo que recordar lo que pasó en Medina o algo así o sea céntrate desde el primer momento que es posible que es posible que tu punto cuente ¿por qué? pues porque mira delante tuyo vas a tener una serie tenemos una serie de jugadores rockies jóvenes y no sé qué no sé cuántos tenemos que hacerlo bien al principio y tal pero seguramente que el Opanjalo se va a vender ahí en los últimos partidos si tú crees sí sí oye céntrate que va a ser importante tu punto y luego mira al final fue fue el que cerró la situación José Mari dicen los sabios dicen los sabios que till the tail everything is bull como decía el piche el piche así sí pues José Mari el otro día hicimos vamos a principio de año hicimos un programa donde hicimos un poco recopilación de todo lo ocurrido en el 2023 y yo creo que la salida de Tommy en el 16 cuando la meten el domingo ese es de los mejores golpes del año pero vimos que el golpe del año era el golpe de Carlota para cerrar la Sulfing Cup pero por la situación pero el de Tommy no se queda al azar no, no a ver el golpe que pega en el 16 o sea que es acojonante pero acojonante o sea y además obviamente ahí ya sabes que te la estás jugando o sea que no es que vas en el partido en el tercer o cuarto partido no, no ahí ya sabes que te estás jugando todo el bacalao que la Raya del Cap va a depender de ti y bueno o sea pega un golpe o sea que salida madre mía estás ahí en el til la ves salir y dices pero bueno o sea bueno pues como la del Lupi pues más o menos parecido salió así o sea es que no se movió ni 50 centímetros para uno ni 50 para el otro y además lo cojono es que si os fijáis le pega la bola y nada más darle se queda mirando y ya sabe o sea ya sabe que ya es perfecta o sea es de esas que cuando la tocas dices ya está o sea ya no hace falta ni mirarla solo la distancia para no irte largo o lo que sea pero vamos eso que yo eso que yo nunca he vivido José Mari se me ha quedado una cosa en el tintero en todas estas dos horas de charla no has contestado si fui buen cadio o no solo has dicho que fui decisivo en medalli pero en la bolsa luego me habéis cambiado la conversación a ver yo tengo que decir que eres un hombre de carácter o sea eres un hombre de carácter cuando llevas la bolsa pues tienes carácter y oye ¿carácter? no no como carácter pero o sea y transmites confianza que eso es importantísimo en un cadio o sea es decir tú cuando llevas la bolsa y le dices al jugador oye no sé qué palo no este es el palo y además me gusta o lo que sea y tal no no en ese sentido cojonudo y para ver las caídas también aunque yo creo que alguna la veía un poquito mejor que tú sí he de decir que cuando lo llevé yo ahora en Abu Dhabi en cuanto a caídas la caída las caídas no es lo suyo de hecho creo que tiene cita con el optometrista ahora en breve cuando venga a Madrid o sea que algo debe haber ahí pero también te digo que la cadí que tuve en Tailandia que cada vez que fallaba un pato hacía que ese cadí que cuando fallas un pat corto te hace Gonzalo Gonzalo yo estuve estuve dos años en la bolsa de José Mario y llega la Raider y yo pensando hostia ¿me llevará o no me llevará? y tal porque había siempre estaba el puto Wobli ese por ahí detrás oye José Mario me tienes que llevar de jefe de los Cádiz y no sé qué y yo este cabrón me va a girar la tortilla y el tío se espera a dos semanas antes de la Raider y acabamos el Open de Italia en el Green del 18 y me voy había hecho menos siete cogiendo tres calles el último día en Italia una cosa cojonante y me dice Larry ven aquí y yo ¿qué cojones quiero? José Mario porque yo estaba cabreado ya porque no iba a la Raider y me dice ¿tienes el pasaporte en regla? y le digo sí pero ¿pa' qué? ¿pa' qué? me dice bueno ya te llamarán y tal y me dice pero Betis que promete una cosa no te vas a meter en ningún lío no quiero ningún jaleo con el público y el sábado por la tarde el sábado por la tarde después de lo de Fonter tuve jaleo con el público impresionante ya sabía él dónde se metía la suena que va sabía lo que se llevaba o sea si Chema no se le escapa una no se le escapa una ¿por qué te crees que no ha venido al programa hasta un año después? porque quería ver si esto acaba de explotar o no él confiaba que esto que explotara la burbuja antes pero no hemos sobrevivido llevamos casi 50 programas y nada por fin hemos tenido al gran José Mario Lazabal así que nada José Mario ya te hemos quitado muchísimo tiempo que yo sé que aunque aunque tienes esta melena ahí con 58 años que me da mucha envidia mañana vas a estar puntual a tu cita con el campo de práctica seguramente en Basocaba vas a machacar mañana tengo hora a las 8.40 para jugar 9 hoy eso es exacto y pegarás 58 bolas más de las que has pegado hoy sí, sí sobre todo como salga alguna torcida ya verás pues espérate que igual alargamos la sesión bueno José Mario tendría que contar un par de anécdotas José Mario yo te juro que contigo me he reído lo que no me he reído ni espectacular te cuéntalas coño joder otro día mira voy a contar una deja algo para la próxima vez deja algo para la paz le hacemos tu vuelva si no reviento con esto estamos en en Reno en PGA Tour coño que no habíamos pasado nunca un corte del PGA Tour y pasamos el corte no sé qué y el sábado pega un drive cerrado así y se le queda pegado un tronco digo hostia que putada hace así la pega así para atrás a la calle y a distancia tal pega el wedge y la deja así y le digo bien José Mario bien coño y de repente lo veo así y hace y digo hostia que ha pasado Hulk Hogan total y se queda el increíble Hulk Hulk Hogan se queda sin bueno Hulk Hogan también se queda sin polo y la deja nada no puedo más de fallar calle total que estábamos a 40 grados y 100 grados y 100% de humedad y se tiene que poner el traje lluvia yo te juro que no me río tanto impresionante eso me ha ocurrido perfectamente joder me escogía así del cabrón y estiré joder todo el polo de la costa tomar por saco echar trizas y tal un calor que hacía me cago nada más lo voy a poner el traje de agua puesto madre mía a todas esas llevas llevas el traje lluvia y yo José Mario como no un caddy como yo como no va a llevar el traje lluvia aunque es imposible que llueva en este sitio en el desierto oye José Mario mil gracias por estar aquí con nosotros lo hemos pasado super bien y nada muchos años de nuestras experiencias pero bueno que sepas que es de lo mejor que me ha pasado en mi vida junto a casarme con mi mujer ha sido la radio que me llevaste con un tío así que gracias bueno pues nada ha sido un placer la verdad compartir este momento con vosotros y bueno pues también os tengo que dar las gracias obviamente no solo a vosotros dos sino a todos los que he conocido en este viaje por el que me ha llevado este deporte porque he conocido a gente maravillosa tengo recuerdos maravillosos de todos vosotros anécdotas estupendas risas que nos hemos hecho nos hemos reído los unos de los otros las bromas que nos hacemos por el campo por nuestro juego etcétera y eso es lo que hace más ameno esta profesión y que la queramos tanto o sea que nada muchas gracias también a todos vosotros sin duda sin duda José Mari gracias otra vez aquí te estoy reenviando el vídeo de Paul Maginley que se la olvida Pinedine pero para que lo tengas o sea porque Paul también también te felicita así que te lo voy a mandar aquí para que lo tengas por tu por tu whatsapp y bueno José Mari que muy feliz cumpleaños ya nos hemos pasado ya no es tu cumpleaños pero pero bueno que que no tengamos que esperar otro año entero para tenerte aquí en Gol Sin Etiquetas que la gente ha sido un programa de un éxito tremendo a la gente le ha encantado aquí lo puedo ver en los comentarios y bueno que no va a pasar ni advertido ni mucho menos así que José Mari la mejor para este año 2024 que te queremos ver ahí en lo más alto y jugando al golf y sobre todo divirtiéndote con lo que más te gusta que es competir sí a ver si nos divertimos este año y bueno y a ti también Gonzalo a ver si de alguna manera pues eso remontas un poquito el vuelo y y a todos los que estáis ahí luchando para para volver otra vez a lo más alto pues que os salgan las cosas bien ojalá ojalá que sí José Mari un fuerte abrazo y muchísimas gracias un abrazo José Mari bueno Larry piel de gallina José Mari no ha llorado pero yo he estado a punto con los vídeos me ha parecido absolutamente espectacular y es que además joder qué oratoria tienen estos vascos porque yo no habla bien pero José Mari José Mari ahí le adelanta por la izquierda los que no hayáis escuchado los discursos de José Mari en la radio de Medaina los que no hayáis escuchado el discurso de José Mari cuando 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 le meten en el Hall of Fame por favor ir a YouTube y verlo porque si hay alguien que habla bien en público es es don José Mario Lazabari encima la cantidad de historias anécdotas bueno y todo lo que ha vivido y todo lo que tiene que transmitir desde luego a mí como afición al golf pues pues me emociono y bueno Larry tú y yo que hemos crecido idolatrando a José Mari yo todavía recuerdo la primera vez que me tocó jugar con él que fue una partida que me organizó que me organizó nuestro buen amigo Javi Pinedo me organizó una vuelta de prácticas con él en un Open de Madrid y recuerdo los nervios del Tiel uno de jugar con José Mari bueno me sigo nervioso todavía del ataque nervios que tenía que jugar con José Mari y el hecho de poder jugar con él pues eso vueltas de prácticas en el Tour vueltas de competición en el Tour recuerdo poder jugar un sábado con él en Wentworth vueltas de prácticas en el Masters para mí es un no es que sea un sueño hecho realidad es mucho más allá y poder ya considerarlo mi amigo ya eso me parece algo que no bueno impensable impensable o sea que lo dicho somos unos auténticos privilegiados espero que la gente haya disfrutado de esta entrevista y bueno no es ni una entrevista es casi una charla de amigos como las que hemos tenido muchas a lo largo de todas las cenas y comidas y vueltas de golf que hemos podido compartir sí, sí un momento espectacular como bien dices hablando es es claro y además es es emocionante le pone pasión no sé ha sido un rato un rato memorable de lo mejorcito que ha pasado por golf sin etiquetas sin duda y nada pues solo podemos estar muy agradecidos no solo de este tiempo sino pues eso eso que comentas de las anécdotas que hemos pasado juntos yo he jugado bastante menos que tú con él pero sí que compartí vuelta prácticas en el British Open y en el Masters y además juegué los planes tres con él y luego pasar dos años de mi vida junto a él todas las semanas es un bagaje que te llevas cargado de anécdotas de experiencias y de cosas bonitas pues eso no sé mucho agradecimiento y bueno que haya compartido lo que ha compartido con nosotros dos horas aquí pues también también se agradece muchísimo aunque se haya hecho esperar desde luego desde luego historia del golf dice por aquí y así es historia del golf no solo europeos es español europeo y mundial Larry llevamos dos horas de programa dos horas y diez Nati debe estar feliz hoy vamos aunque sea yo sé que todavía tienes 20 minutos hasta que te abra la facturación vamos a comentar un poco lo que ha acontecido este fin de semana yo sé que tú estás en la Patagonia montando a caballo seguramente no tuvieras ni wifi pero vamos a comentar un poco lo que ha pasado y si no lo sabes te lo cuento yo esta semana se jugaba Bevel Beach el primer elevated event bueno no primero no el segundo se jugó el de Hawaii perdón y se redujo a tres vueltas porque pues temporal el domingo de esos temporales de la costa del pacífico y no pudieron jugar ni el domingo la idea era retomar el lunes y no pudo ser Windham Clark 60 golpes el sábado en Bevel Beach o sea ya hacer 60 golpes en cualquier campo es acojonante pero hacerlo en Bevel Beach tener el récord de Bevel Beach tuvo pad para 59 y se quedó corto o sea impresionante luego resulta que el deseo con eso se puso líder porque venía bien por detrás y al final pues se ha llevado el cheque de 3,6 millones y nada y si te he visto no me acuerdo mucho ojo con Matthew Pavón que iba para back to back venía fortísimo un tío yo creo que para que digan que luego una semana no te puede cambiar la vida de ser un no te voy a decir un journeyman porque es un poco no sería no es la forma de describir a Pavón era un gran jugador es verdad que le faltaba ganar gana el Open de España acaba con 4 overdies en los últimos 5 en el último torneo del año para sacar su tarjeta del PGA Tour top 10 por ahí perdido gana la semana pasada tercero esta y si te he visto está tercero digo tercero líder en la FedExCup porque además Gonzalo es seguro que no hubiese ganado Wingen porque viniendo a hacer 60 el sábado es muy difícil volver a repetir vuelta baja el domingo y a mí me da la sensación de que hubiese ganado o Adder o Pavón pues sí y bueno hoy le han preguntado en rueda de prensa por su posible Marchand Leaf era uno de esos nombres que se rumoreaban que sí era Leaf y ha dicho que sí que se sentó con ellos y que al final no le convenció y que ha decidido pues pues seguir no sé exactamente cómo lo ha dicho no quiero decirlo pero bueno básicamente ha venido a decir que quería seguir jugando por su historia por puntos de ranking mundial y demás yo lo he traducido en he pedido X y no me lo han dado esa ha sido mi traducción obviamente este se le ha ido la mano se le ha ido la mano con los ceros y los del Leaf que no son tontos pues habrán dicho que por aquí se va a Madrid pero bueno llega aquí gana el Elevated Events y se lleva un gran cheque y sigue su ascenso en el ranking mundial así que nada que objetar tuvimos Leaf espectacular las cosas como son porque tuvimos obviamente a los a tres entrevistados aquí en Gol sin etiquetas sigue la magia de Gol sin etiquetas estuvieron Neiman John Rao y Sergio García luchando por el título hasta prácticamente el último hoyo una pena el final de John bogey bogey que le sacó de la ecuación y luego bueno pues un playoff ahí a cuatro hoyos acabando de noche y bueno que lamentablemente entre comillas pues Sergio no pudo culminar y se le llegó se lo llegó Neiman Neiman que por cierto abrió primera ronda del año 59 golpes primera ronda del año del Leaf es verdad que Neiman es de los pocos jugadores del Leaf que ya ha competido este año en el circuito pero bueno yo creo que no ha podido ser un mejor inicio para el Leaf en cuanto sobre todo aquí en su arranque en España yo les he llamado esta tarde curiosando a ver cuáles habían sido los ratings pero por lo visto han tenido un fallo y no me lo podían pero yo creo que ha tenido que ser un muy buen comienzo el hecho de tener a dos españoles luchando por la victoria unido a que además ese torneo no había que se suspendió Pebble Beach el torneo del PJ Tour la noche del domingo yo creo que las audiencias han tenido que ser buenas pero bueno pregunto desde aquí lanzo la pregunta ¿qué ha visto la gente? ¿ha visto el Leaf? ¿ha visto el Leaf y no lo cuenta? ¿o tipo de tema? ¿fieles a sus principios y no han querido saber nada de los de lo que acontecía en México? este tema es delicado porque el que el que ha dicho siempre que el Leaf es una mierda etcétera pero quiere verlo pero no quiere verlo yo creo que hay mucho como en Cataluña lo del independentismo del del sí pero no ¿sabes? sí pero poco sí y creo que yo creo que no lo he visto pero tiene que haber sido una semana espectacular para el Leaf el equipo de John ha ganado por equipos John ha respondido jugado con Iman hasta un nivel brutal excepto la última vuelta y Sergio y Sergio Imperial muy bien Sergio además estaba un poco descolgado ya ya en los últimos hoyos logró hacer unos verdis para meterse en el playoff y creo que bueno casi una apuesta en escena además en México país castellano parlante etcétera que creo que tiene que haber sido un éxito rotundo sí yo estuve viendo yo vi bastante la verdad y bueno un maya coba un campo un campo mira aquí tenemos la encuesta que hemos lanzado el 75% dice haber visto el Leaf es verdad que no estamos comparando manzanas con manzanas porque el domingo no hubo no hubo jornada del PJ Tour pero bueno esto te dice un poco que yo creo que ahora por lo menos la gente sabe sabe o tiene acceso y ya lo puede ver es fácil además se lo comentan en español y yo creo que la producción televisiva verdaderamente es buena es verdad que el run run ese de la música de fondo a mí pues me molesta un poco pero estás viendo constantemente golf yo creo que hacen un buen trabajo al final hay que tener en cuenta que el 99% lo vemos desde casa obviamente la experiencia en el campo es una cosa pero la señal que mandas a las castas es muy importante porque al final es donde lo está viendo el grueso de la gente y eso es importante y creo creo que lo hacen bien pero bueno como dices victoria a John muy valiente la reportera que al terminar le pregunta después de haber acabado bogey bogey primera pregunta ¿estás contento de tu victoria por equipos? yo pensé pensé que se la comía pensé que se la comía pero John con muchas se contuvo y estuvo muy bien soberbio por cierto el Caleb Surrat el fichaje el fichaje del equipo de John ayer respondió no sé si lo viste hizo un triple bogey si mal no recuerdo creo que fue al 17 y luego respondió con 5 birdies consecutivos para terminar así que muy impresionante y bueno yo creo que ha sido un buen aterrizaje del Leaf en Movistar Golf pero bueno el tiempo lo dirá Sergio una pena se volvió a quedar con la miel en los labios creo que es el segundo playoff que pierde ya en el Leaf pero le tiene que hacer ver que bueno que está jugando bien y que puede ser un buen año yo creo que el objetivo es llegar a punto llegar a punto para Agusta nos pregunta Alberto Rubio que qué nos han parecido los comentaristas de Movistar bueno yo creo que todos conocíamos a Carlos Palomo y a Carlos de Corral yo creo que le han dado un aire diferente diferente yo creo que el que el vibe es del del Leaf Tour oye Larry dile a la niña esa que llora que por favor que estamos ahí en gol sin etiquetas que por favor se calle que esto es muy importante niña eso niña silencio total que yo creo que lo han hecho bien yo creo que es la primera vez es el primer evento van a coger un poquito de al final necesitas un aire diferente pero a mí desde luego a mí desde luego me gustó y he y he estado lo he seguido con bastante detenimiento sí yo no he visto nada he hecho mucho refresh Gonzalo porque te voy a decir no, no te lo puedo decir porque todavía me voy a meter en un lío pero he estado mucho refresh refresh digamos que mis amigos y yo hemos ganado unos obretes había metido y efectivamente Sergio creo que puede ser un torneo importante para él para para coger confianza en el inicio de temporada abril es una una fecha importante juega con Iman mucho ojo segunda segunda victoria de prestigio del año eh y y y viniendo de gol sin etiquetas con lo cual sigue la racha y nada eh esta semana que viene otra vez en Las Vegas y veremos a ver qué nos depara muy buen nivel de John una pena no haber rematado pero muy muy bien su primer evento yo creo que por lo que me han dicho no sé no parecía muy cómodo con el tema de la música aunque luego haya dicho que en declaraciones que le hace gracia pero no se le vio cómodo y bueno veremos a ver que cómo evoluciona el tema entendí en cuanto a los comentaristas seguro que le hicieron estupendo Carlos es buenísimo y Carlos Palomo es pues ya ya tiene el culo pelado de hacer eso y lo hace muy bien y con muy buen humor así que seguro que estuvieron estupendos Oye Larry una de las una de las anécdotas o curiosidades de la semana obviamente aparte del 59 de Neiman para abrir el para abrir el el torneo fue la penalidad porque salió partía teóricamente cuando entregó la tarjeta el sábado partía con cuatro golpes de diferencia con el segundo clasificado y cuando se levanta la mañana siguiente le comunican que no que esa diferencia se reduce a dos por un mal dropaje que hace dropando de un camino pero es que a principios de la semana le pasó lo mismo a Rory declarando una bola injugable también cuando dropa en línea con bandera en vez de droparla en el punto más cercano es verdad que la norma cambió en el 2023 y la dropó dentro de un palo dos golpes de penalidad para Rory y animan ayer vamos ante ayer el dropaje dropando mal de un camino que dropó a dos palos en vez de uno o no cumplió el palo reglamentario es verdad que no lo midió ayer John cuando dropa en el 17 con la duda le pregunta oye me tengo que aliviar también el Cádiz se acerca le llama al árbitro se tiene que aliviar también del stands los señores que somos golfistas profesionales como no las reglas de golf señores hay que aprendérselas las reglas de golf además es que las reglas de golf pueden jugar a tu favor en un momento dado la verdad que hay yo sé que hay reglas en golf que son complejas especialmente pues a veces cuando dropas en el caso en las torres de televisión de carpas pero bueno que también deberías saberlas pero señores que estamos hablando de dropajes muy muy básicos o sea esto no puede a mí el de Rory es un pésimo ejemplo para el aficionado si el profesional no se sabe las reglas pero qué puñeta se va a saber un aficionado de las reglas de golf si el profesional no se las sabe o sea a mí en ese aspecto me queda un poco en shock sí sin duda yo creo que por lo poco que he visto el dropaje de Rory lo puedes fallar pero los otros es grave lo de dropar mal en un camino es muy grave es una cosa es muy grave porque es elemental es lo más fácil que hay en golf no sé a mí me extraña sobre todo cuando además tienes algún caddy también que en teoría bueno que además es un caddy súper experimentado que sabe un montón y que a mí me parece complicado de creer no sé a mí no sé no me entra en la cabeza sí eso te diría y bueno y luego ahí se me hizo un poco soporífero el ritmo de Neumann ayer la verdad es que ayer que sí que lo vi largo y tendido muy lento Neumann me sorprendió tardó mucho o sea no está preparado cuando es verdad que además casi todas las veces pegaba último en los tiros agrícolas y nunca estaba preparado no sé eso me sorprendió cuando hacían cuando yo lo vi en la página web lo refresh ponía completed 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 y to to play y digo coño estos tíos no es que hayan perdido la posición es que van más lentos que el carajo me quedan dos hoyos cuando todo el mundo está completed a modo de anécdota Movistar Golf por supuesto que paga por la señal de paga por la señal del Leaf y obviamente la condición es que bueno pues que en España no se pueda ver a través de la app pues tanto el viernes como el sábado el inicio de la retransmisión se podía ver a través de la app y tuvieron que dar el aviso llamar al Leaf corten la señal coño que la gente no tiene que ver por Movistar y ya el domingo vamos la cortaron tanto viernes y sábado y el domingo ya desde inicio no se pudo ver pero estos saudíes no dan puntada sin hilo pero bueno tuvimos DP World también donde hubo victoria de Dylan Fritelli sudafricano llevaba sin ganar creo que 5 años desde el John Deere de 2019 y bueno esos jugadores que han sido repescados un poco del PGA Tour es esa famosa categoría 12 de los jugadores que han perdido la tarjeta en el PGA Tour el año pasado y pueden jugar este año el European Tour y bueno ha aprovechado al máximo la ocasión y vuelve a ganar el European Tour 6 años después así que enhorabuena desde aquí al sudafricano tuvimos a Sebas García ahí con ciertas opciones lejanas opciones el domingo es verdad que no jugó pues todo lo bien que le hubiera gustado y acabó en el puesto 12 y nada más eso ha sido un poco la actualidad la actualidad de la semana se ha hablado bueno obviamente la otra noticia aparte de los torneos jugados ha sido la formalización del acuerdo entre el PGA Tour y el Strategic Sport Group por el cual pues este conglomerado empresarial invierte en 3 billones de dólares que es 3.000 porque ahí los billones son miles de millones 3.000 millones de dólares en el PGA Tour en esa nueva compañía que han valorado en 12,5 billones que no es moco de pago y bueno los jugadores aparentemente tendrán podrán tener parte de ese accionareado y una pregunta que lanzaba yo antes a Chema antes de que nos conectásemos es vale y qué jugadores le van a dar acciones porque si el PGA Tour vale 12,5 billones de dólares no es por bueno pues sí será en parte por los que hay ahora jugando pero muchos de ellos o sea mucho de ese valor lo han creado jugadores del pasado como por ejemplo José Mario Lazawa es decir le van a dar acciones a Jorge Campillo como quien dice que acaba de llegar este año y no a Fred Kappers por ejemplo o a Dave Bislop III es que se abre se abre ahí un melón muy muy interesante que bueno tengo curiosidad a ver qué qué va a pasar sí bueno todo son especulaciones hasta que hasta que nos aclaren un poco cómo va a funcionar ¿no? porque y sí exacto y el que y el que estuvo ahí el año pasado hace dos años o tal al final eso de las del accionareado para mí no tiene mucho sentido el jugador se tiene que ganar lo suyo en el campo y al final pues oye quien le va no sé a mí todo esto me parece me parece muy turbio o sea muy muy raro muy extraño que no alcanzo a entender y bueno cuando se sepan más detalles pues a ver si mi cabecita logra logra cuadrarla y enterarse un poco de que va porque me parece todo francamente ridículo bueno Larry pues ya sin más despedimos tú tienes que facturar que te estamos esperando aquí con los brazos abiertos en España simplemente recordar que esta semana tenemos Phoenix Open tenemos otro evento de Leaf esta vez en Vegas no quiero ni pensar la locura que puede ser eso tenemos evento en el European Tour Qatar Masters donde tenemos la aparición de Álvaro Quirós y nada más y eso es todo así que nada Larry esperemos que el próximo lunes que puedas hacer el programa desde la comodidad de tu casa y no sentado ahí detrás de un extintor bueno aquí es dramático en fin tu compromiso con gol sin etiquetas es máximo así que nada Larry se agradece yo creo que ha sido un programa que ha merecido la pena un programa largo dos horas y media Nati nos lo habrá agradecido y bueno y aquí tenemos la la famosa cortinilla de música de peli que nos pone Pinedine a ver si espero que para el lunes que viene tenga algo diferente porque me pone muy nervioso esta canción pero bueno Gonzalo nos vemos nos vemos el lunes que viene desde territorio nacional si os quiero exacto abrazo a todos fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes chau 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 Gracias por ver el video.